Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas, un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal. Héctor Rossi en la POP 101.5 ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Héctor. ¿Me llamo Sergio? Sí, Sergio. Bienvenido. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Bueno, te cuento. Fue una historia familiar y una historia rodeada por personas muy cercanas. Bueno, esto fue en la localidad de La Matanza, en el barrio José Hernández. En donde se encuentra el metro, el metro, el... ¿Qué metro? Unas vías que es donde pasa el tren de San Martín. Sí. En el cual, bueno, la historia empezó con mi familia, que una vez se juntaron todos mis tíos, mis abuelos, se pusieron a jugar a lo que era el juego de la copa. Ajá. Eso no existía todavía. Ajá. Entonces, en ese entonces, se pusieron a jugar al juego de la copa, y una de mis tías, ¿qué pasó? Le salió con que uno de sus hijos iba a salir drogadicto. Y bueno, mi tía, ¿qué hizo? Se levantó y rompió la copa contra un árbol de mora que había afuera de la casa de mi abuela. Y nunca cerraron el juego. Ah. ¿Qué pasó con el tiempo? Bueno, mi abuelo, el padrastro de mi papá, empezó, ya estaba viejo, estaba grande, empezó a delirar ya. Y empezó a decirle que la copa esa iba a empezar a cobrarse todo lo que tenía que cobrarse por no haber cerrado el juego. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Un amigo de la familia, el loco Bocacha, eso de las cinco de la madrugada, se iba a laburar. Y él sí, él siempre iba caminando por las vías. Y pasó el tren y lo agarra. Lo agarra el tren justo enfrente de la casa de mi abuela. Y mi abuelo había empezado a decirle que entre las copas ya se empezó a cobrar todo, se empezó a cobrar todo. Y mi papá en esa época, bueno, cuando fallece de Bocacha, mi papá ya tenía unos diez años, mi papá había empezado a hacer la casa en el terreno de mi abuela. Y mi abuelo decía, cuidado cuando saquen la mora, cuidado cuando saquen la mora. Bueno, mi papá no le daba bola, decía que ya estaba loco, que toqué la otra. Y por allá sacan la mora, mi abuelo, no, miento, primero fallece mi abuelo. Y mi papá para la construcción unos tres, cuatro meses. Y cuando continúan tenían que sacar la mora para poder terminar la casa. Y cuando sacan la casa, yo estaba sentado en la puerta de la casa de mi abuela. Estaba sentado en la puerta de la casa de mi abuela y estaban sacando la mora. Sí. Y cuando sacan la mora, la mora cae para el lado de la casa de mi abuela. Cae sobre la garita y se me cayó toda la garita encima. Uy, Dios. Y ahí mi abuela se acordó todo lo que decía mi abuelo. Claro, o sea, todo según los testimonios y las cosas que le fueron pasando, hubo una serie de sucesos trágicos después de la copa. Claro, todo sucesivamente a través de esa copa. Claro. Mi abuela se había acordado lo que había dicho mi abuelo. Y fue a la iglesia de ahí del barrio. Ajá. Fue a la iglesia, le comentó al cura. Y el cura se acercó hasta la casa de mi abuela. Bueno, fue cuando llegó a la vereda. El cura no quiso ingresar. ¿Por qué? Pues que supuestamente decía que lo que había ahí era mucho más grande de lo que él iba a poder hacer. Ay, ay, ay. ¿Y cómo terminó esto? ¿Qué hicieron? Entonces, bueno, el cura le dijo que fuera a una iglesia que está ahí en Nueva Pompeya, ahí en la avenida Sáenz. Mi abuela fue, bueno, no le contó nada para ver si el cura entraba. Ajá. Bueno, habló con el cura que tuvo el otro, al mes y medio, dos meses, fue el cura, tampoco quiso entrar. Y le dijo que tenía que juntar iglesia, agua bendita de siete iglesias, y que tenía que llevar un banda. Ajá. ¿Lo hizo? Así que, y juntó el agua bendita de la siete iglesias, y bueno, y llevó el un banda, y bueno, después lo que pasó ahí ya no supe. Claro, bueno, pero tuvo que hacer todo ese ritual. Che, te mando un abrazo grande y te agradezco. Dale, Héctor, muchas gracias. Gracias, Loco, por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Bienvenidas. Así empezamos el ritual. Esto es... La Noche Pop. Especial. Paranormal. Yo soy Héctor Rossi, hoy es jueves 28 de octubre, estamos en vivo desde ahora hasta la medianoche, juntos. Para vivir historias de terror real. En primera persona. Si vos querés salir en vivo y hablar conmigo ya mismo, escribí la palabra VIVO y envíala al WhatsApp Paranormal 11 27 84 1073. La palabra VIVO al 11 27 84 1073. Te llamamos nosotros. VIVO al 11 27 84 1073. O me podés llamar telefónicamente o por llamada de WhatsApp al mismo número 11 27 84 1073. También podés grabar tu historia en un audio de WhatsApp y la mandás al 11 27 84 1073. Si no te animás a grabar la historia, escribíla y también mandá la escrita. Yo la leo. Hola Héctor, bueno, mi historia es de hace cuatro años, en el día del entierro de mi suegro. Bueno, en ese momento yo estaba diciéndole mentalmente a él que iba a cuidar de su hija y de sus nietos. Yo tengo un hijo y una hija del corazón que, bueno, mi señora tenía una nena cuando yo la conocí, que la crió él porque el padre, bueno, la abandonó y era su nieta preferida. La crió hasta los ocho años y, bueno, le prometí que la iba a cuidar, que no la iba a abandonar, que la iba a guiar en el camino. Y sentí en ese momento una mano fría y en un susurro en el oído que me dio, confío en vos. Mientras todo el mundo estaba llorando por la última morada, yo sentí eso. Me corrió un hielo por la espalda y, bueno, es una promesa que tengo con mi suegro. Gracias Héctor. Hashtag de 2024 Pop Radio. Usamos en Twitter numeral de 20 a 24 Pop Radio. Se pueden empezar a reportar en qué provincia, en qué pueblo, en qué localidad están en vivo con nosotros. Hola Héctor, te escuchamos desde dónde. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Eso es Twitter. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamás? Me llamo Kevin. Me llamo Kevin y soy de la Matán. Bueno, te escuchamos. Escuchamos tu historia. Bueno, te cuento mi historia. Esto pasó en un transcurso de aproximado de dos meses después de una situación laboral. Yo soy personal policial y en ese momento prestaba servicio adicional en el cementerio de San Luis. En el mismo cementerio trabajaba con un compañero. Éramos dos en el servicio. Y bueno, arrancamos. Cero experiencia. Éramos nuevos. Nos entrevistamos con la persona que nos explicó las pautas de trabajo y el protocolo a seguir en todo caso, que es lo que teníamos que resguardar. Y el mismo era un gendarme retirado, un hombre grande, provinciano. Y nos explica que la situación era que a la noche se escuchaban ruidos, podían robarse las cosas ahí en el cementerio, cosas de valor. Entonces teníamos que estar atentos a eso. Resulta que entre eso que nos explica, nosotros no hubiésemos imaginado que nos iba a decir algo así. Nos dice que tengamos, en todo caso, no tengamos miedo, que apareció un espíritu, que era un espíritu africano, que era alto, negro, oscuro y que nos protegía al personal de la fuerza. Que no tengamos miedo. Bueno, nos pareció rara la situación, pero no le prestamos atención. Ese primer día que nos quedamos a la noche, estábamos sentados en la parte de adelante, ni siquiera sabíamos que teníamos un lugar para quedarnos en el fondo. Estábamos sentados ahí adelante hablando y se escucha que nos silban. Pensamos que se metió alguien, fuimos corriendo, verificamos, no encontramos nada. Pasa una segunda vez, más cerca. Volvimos a verificar, no lo encontramos. La tercera vez que nos silban, nos silbaron prácticamente en el lugar donde estábamos. Nos asustamos. Bueno, pasó desaguardia. A las pocas semanas pasa la situación de que vemos a alguien en la oscuridad y efectivamente era una persona de una silueta alta, negra, así, alto. O sea, apareció una persona de conductura de física, así, afro. Nos asustamos y nos fuimos acercando en la oscuridad para ver si lo podíamos interceptar en la distancia. Bueno, no pudimos, desapareció. A las pocas semanas volvió a pasar lo mismo. Luego volvemos a ver, nos asustamos, vamos en la oscuridad, desapareció en la oscuridad. No lo pudimos ver. Bueno, el último día que nos quedamos ahí fue una guardia que mi compañero estaba demasiado cansado, se acostó a dormir. Yo me quedé de guardia, despierto, me quedé del lado de afuera y yo lo que hacía de noche era agarrar, tenía un grupo de perros y me salía a caminar a la noche. Salía a caminar y hacía una recorrida porque simplemente me daba curiosidad y quería conocer la zona. Aparte, por una cuestión de responsabilidad, también no sé si había alguien que se había quedado en el cementerio o lo que sea. Bueno, pasa que en primera instancia los perros empiezan a ladrar, asustados. Salgo, miro y por el muro, la parte de atrás, Esta parte, por ejemplo, no fue una situación paranormal, pero hizo que me confíe en la situación después. Se estaba trepando una persona, efectivamente estaban entrando a robar al lugar. Entonces, agarré una piedra, le tiré en el muro para que golpeen el muro, se asustaron y se fueron. A la media hora, volvió a pasar lo mismo que los perros estaban ladrando. Salí confiado y digo, bueno, volvieron estas personas. Cuando salgo, los perros estaban ladrando para el lado adentro del cementerio. Primero que me agarró un escalofrío porque los perros estaban asustados. Pero bueno, tenía que ver qué era. Entonces, me acerco a los perros, hasta que llegué a los perros que estaban aproximadamente a 30 metros míos, no miré hacia la izquierda donde estaban mirando. Cuando miro hacia la izquierda, en donde estaban los nichos, que generalmente toda la noche se escuchan golpes ahí, pero es por mi modo de la descomposición de los cuerpos. Miro y había como, pero a los 40 o 50 metros, una silueta de una... O sea, se veía en la oscuridad, pero se veía claramente. Era como una silueta de una nena parada de espalda, mirando hacia el nicho. Y los perros se asustaban y empezaban a retroceder. Y yo, en ese momento, no tuve miedo, simplemente, pero estaba siendo consciente de lo que estaba viendo. Claro. Y digo, bueno, no voy a tener miedo, me voy a acercar, capaz que una persona se quedó acá. Cuando hice un paso, la cosa esa que estaba ahí, la miro bien, prácticamente era como que tenía la mitad del cuerpo. Ay, ay, ay. Y en ese momento ve a un grito, pero recontra fuerte de mujer, y se metió así, desapareció ahí en los nichos. Los perros salieron corriendo, pero salieron, pero de alguna forma. Y bueno, yo corrí, voy, cierro la puerta de donde estaba mi compañero, y me dice, ¿qué pasó? Si te cuento, no venimos más. Y me dice, no, no me cuentes. Nos quedamos cerrados ahí toda la noche, todas las noches se escucharon ruidos. Qué historia. Y después no volvió más, esa fue la última guardia que hicimos en ese lugar. Gracias por contarlo. Y bueno, esta es la misma manera. Muy buena la radio, y verdaderamente gracias por dejarme la oportunidad de contarlo. Gracias a vos por estar ahí, contale a toda tu gente que volvimos a la noche de pop. Obviamente. Muy buena la radio. Gracias, loco. Un abrazo. Chau, chau. Un abrazo. Bueno, ¿cómo empezamos, no? Además de con calor, con buenas historias. Estamos en vivo, es noche de jueves, hoy 28 de octubre. Nos ayudan un montón si comparten la foto del perfil del WhatsApp. Es fácil. Primero agendate el WhatsApp paranormal. El 11 27 84 1073. Agendanos. Te agendas el WhatsApp paranormal. Una vez que nos tenés agendados, anda a la foto de nuestro perfil, la ampliás, haces una captura de pantalla y la foto del perfil del WhatsApp paranormal. Esa captura la pasás a todos tus contactos de WhatsApp y a tus grupos de WhatsApp, pidiéndoles a ellos que hagan lo mismo. Que tus contactos reenvíen la foto a sus contactos. La buscás en el perfil del 11 27 84 1073. En estos días te van a llamar de IVOPE o te van a mandar una encuesta por mail. Por favor, respondela. La encuesta de radio de IVOPE. Tenés que responder que de lunes a viernes, de 20 a 24, escuchás pop radio. ¿Escuchas radio de noche? Sí, escucho pop radio de noche. ¿De qué hora? ¿Qué hora? De 20 a 24, acordate, como nuestro hashtag numeral, de 20 a 24 pop radio. Cuando te llamen de IVOPE, eso es lo que tenés que responder. Atención, taxistas, remiseros, que estén en la zona de Palermo. Nos ayudás también repartiendo unos flyers. Te dejamos unos flyers para que vos le des a los pasajeros, recomendándoles el programa. A los pasajeros, buena onda. Pasajeros o pasajeras. Si sos taxista o remisero, venite ya a la puerta de la POP, Urierti Nicaragua, a la puerta de seguridad. En Urierti Nicaragua, decile al amigo de seguridad, che, acabo de escucharlo a Héctor en POP, que dijo que hay unos folletos para mí. Soy taxista, soy remisero. Te van a dar unos folletos. Anda ahora mismo a Urierti Nicaragua. Venite acá a la puerta de la radio. Urierti Nicaragua, Palermo, si estás dando vueltas por la zona, hasta las 12 de la noche te esperamos con folletos. Te venís a seguridad, a la puerta de la radio, Urierti Nicaragua. Le decís al amigo, vengo a buscar los folletos de La Noche Paranormal y ahí te los va a alcanzar Lautaro o Iván. De paso los saludo. Hola Mauro Campaniolo en la puesta al aire. Estuvo Alejo Moran en la primera parte del programa, Iván Cano, Lautaro Villamor en la producción, el chino Rivera en la edición, Rodrigo Blanco también de vacaciones, pero sigue presente, Javier Fábregas y Alejandro Persia son los coordinadores de la radio. Yo soy Héctor Rossi. Ella es la Mona Carballo. Hola, Mona. Hola, Héctor. Hola, paranormales. ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a una nueva noche paranormal junto a vos, como siempre, en el aire de Pop 101.5. Desde luego está bueno que ustedes se reporten, nos cuenten desde dónde están escuchando el programa, desde dónde nos hacen ustedes también compañía a nosotros, a través del Instagram, arroba Héctor Locutor OK, y también del Twitter, arroba Héctor Locutor. No se olviden de usar el hashtag de 20 a 24 Pop Radio y agradecerles porque prácticamente todas las noches somos tendencia y eso lo hacen ustedes, tuiteando, acompañándonos, estando en cada momento de nuestras vidas y del programa, por supuesto. Nuestro WhatsApp paranormal para que ustedes nos cuenten también qué les parecieron estas historias. 11-27-84-1073 Hoy quiero contarte una historia completamente insólita. El diario de un nene que tenía un amigo imaginario. Hasta ahí una historia que la hemos escuchado muchas, muchas veces. De nenes que hablan solo, de que inclusive sus familiares, su familia, sus amigos lo dejan que tenga ese amigo imaginario. Pero esta impactante historia apareció en diferentes foros, en diferentes páginas web, en diferentes portales y en las noticias del mundo. Porque narran y publicaron fecha a fecha este diario de este nene que tenía un amigo imaginario, pero no como el que pensamos. Un amigo imaginario, un amigo imaginario, un amigo imaginario, un amigo imaginario asesino, que termina con su vida y también la de sus familiares. El último reporte de este nene describe de manera impactante una situación paranormal. Ruidos afuera de la casa, una quietud de golpe, ¿no? El nene se asoma a la ventana y ve a su amigo invisible. Pero no está como siempre. Está con los ojos de color rojo y está con una actitud desafiante. ¿Qué vio este nene en su mirada? ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con sus familiares? En un rato te lo cuento en la noche paranormal. La noche de pop es paranormal. ¿Quién habla por teléfono, en vivo? Hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo te llamás? Isaías. Isaías, te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, yo tuve un sueño en donde me venían siguiendo un grupo de gente que me querían matar. Y me llevaban armas. Llevaban armas. Y me tiraban tiros. Ajá. Y yo en eso, yo corría. Corría en mi sueño, corría. Y en eso que voy corriendo, me encuentro con un pozo oscuro. En el pozo oscuro no veo nada. Y ellos venían siguiendo de atrás. Entonces yo, del susto que estaba, estaban asustados, decidí tirarme al pozo. Me tiré al pozo y entonces, para que no me maten, decidí tirarme al pozo. Y entonces me despierto como si fuese que mi pierna estaría fracturada. Como con un dolor de pierna. Y eso fue lo que me pasó. Gracias por compartirlo. Che, te mando un abrazo grande. Bueno, muchas gracias. Ojalá que no pase en la vida real, eh. Te mando un abrazo grande. Bueno, muchas gracias. Me hizo acordar este amigo a la premonición de Sergio Dennis. ¿Se acuerdan cómo falleció cayéndose del escenario del teatro en Tucumán? Y se acuerdan que días antes, en realidad no días antes, tiempo antes, él había hablado de su experiencia cuando estuvo muerto clínicamente, varios años antes, en Paraguay. Y en un programa de televisión le habían preguntado qué había visto. Si había visto el túnel o alguna experiencia sobrenatural. Y lo que él relató que vivió fue muy parecido a, lamentablemente, después, cómo murió. Lo que vivió fue muy parecido a cómo murió. Tenemos el audio, escuchá. Creo que la gente me creciera loco. Sinceramente. Porque vos que le temés a la muerte o que querés saber algo de la muerte, yo te voy a contar. Yo lo que vi era que de pronto yo estaba en un rectángulo negro, negro que daba terror, con una ventana ahí negra. ¿Te viste a vos ahí? Claro, me vi ahí a mí, la mitad de mí adentro, insultando a la muerte y el diablo. Pero la repu... Sí. Sí, pero la re. Entonces, no me daba por vencido. Y aparte, el otro día hablé con un sacerdote amigo. Yo tengo dos personas, dos personas que espiritualmente me acompañaron mucho en este tiempo, que son Gladys y el padre Carlos Manuel, que ahora lo están por operar. Le callé un padre Manolo. Le deseo toda la vida porque lo amo. Y le pregunté, me dijo, en teología todos esos lugares donde vos estuviste tienen nombre. En los lugares horribles, como decirlo, en la ventana, ahí están los espíritus negros, ahí están los espíritus malignos. El limbo, ¿eh? No sé, debe ser un lugar horrible. Y en un momento, en un momento de tanto pelear, que yo no quería estar ahí, tuc, salí de ahí. Y volví. Volviste a vos. Volví a mí. A la vida. Pero con una, antes había tenido la imagen de caerme en el tablón, que eso... Y no es invento, porque el otro día... Y quedarte en el tablón. En un tablón, en un tablón como una balsa, y yo caía en la muerte. En un espacio negro, iba para abajo, y quería parar, y quería parar, y me agarraba. Bueno, y el otro día vi una serie... Bueno, esto fue varios años antes de la muerte de Sergio, que fue así, se cayó un tablón, ¿se acuerdan? Del escenario del teatro. Es muy impresionante cómo predijo su muerte, o cómo le mostraron, la primera vez que murió clínicamente, lo que iba a pasar después. Te impresionó, ¿no? Te quiero escuchar. 11, 27, 84, 1073. ¿Te habías olvidado de esto? Numeral de 20 a 24, Pop Radio. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, sí, buenas noches. Buenas noches. Héctor. Sí, te escuchamos. ¿Todo bien acá? Bueno, te quiero pasar a contar. Dale. Bueno, yo... Esto es lo que me pasó, me pasó en la provincia de Córdoba, de Tucumán, perdón, en la provincia de Córdoba. Me pasó en un lugar que se llama el Bosque de la Memoria. Justo me hizo acordar tu historia central. Me hizo acordar el lugar que, bueno, ahora no vivo porque estoy viviendo en Verazategui. Y iba a bailar... Me das... Escúchame, ¿cómo es tu nombre? Franco. Franco, ¿me aguantas un minuto y me contás la historia que tengo que hacer una tanda corta? Pero no cortes, quédate ahí en el teléfono, ¿sabés? Dale. Bueno, quédense con nosotros. Ya volvemos. Hay muchas historias. Estás en la pop escuchando a Héctor Rosy. Hasta la medianoche escuchás a Héctor Rosy en la pop 101.5. Hola, yo cuento la historia de mi papá porque él no se anima a contarla, le da vergüenza. Él me contó que una vez una amiga de la secundaria que le decían gordo músico, no vamos a decir el nombre para que no se entere, había hecho una reunión en la casa para que se diviertan como eran jóvenes, querían pasar el rato y como estaban aburridos, decidieron jugar el juego de la copa. El dueño de la casa, el gordo músico, les había dicho que no, que no lo hagan, les había advertido que no se metan en eso, pero como estaban aburridos, lo quisieron jugar igual, no les importó. Cuando empezaron a jugar, la copa se empezó a mover rápido y de la nada se dio vuelta. Ahí todos se reasustaron y el gordo músico les dijo, ustedes, yo les vieron que yo tenía razón, qué sé yo, y ahí la mitad de la gente se fue corriendo. Ahí mi papá en ese momento se dio cuenta que había un crucifijo en la pared y cuando todos se dan vuelta a mirarlo, de la nada se da vuelta, solo, y se cae al piso. Ahí todos empezaron a gritar. Los povos, después los povos que se quedaron en la casa, se acercaron a mirar y el Jesús que estaba en la cruz se empezó a reír, de la nada, rarísimo. Y nada, después a los pocos días al gordo músico se le murió el perro, nadie sabe por qué, el perro estaba re sano y nada, esa es nuestra historia real. Yo me llamo Tito. Historia por WhatsApp 11 27 84 10 73. Gracias por sus historias. Franco, ¿estás ahí? Sí, sí, estamos todavía. Gracias, gracias por esperarnos. Bueno, te escuchamos. chau por tu espacio. Bueno, te contaba, te voy a hacer breve. Y vamos a bailar, bueno, para la gente porque tenés audiencia que te escuchan desde Tucumán para que conozcas o se acuerden, es pasando el cerro con Javier, que es el bosque muy conocido, el bosque de la memoria, es donde murió mucha gente subversiva. En la época es un bosque hermoso, es muy tenebroso también, ¿no? y íbamos de noche, íbamos en tres motos, yo iba en el medio y justo burlándome de esos lugares porque nunca había pasado por ahí, se me apaga la moto y me quedo sin luz, pero justo cuando pasé en ese lugar me quedo, se me apaga, se me apaga la luz y se me pime el poquito, no tenía, o sea, en esos lugares no tenía ni luz eléctrica en la ruta, ¿viste? O sea, me tuve que quedar en medio entre las dos motos para que me iluminen a mí en el camino porque no se veía nada directamente y todavía quedaba bastante para ir a un baile que se hacía ahí, que es carnaval. Bueno, se empezó a escuchar ruido, es un lugar que está todo un tembradío de pinos que digamos que es por eso le dicen el bosque de la memoria, que es muy... Esa es mi historia y bueno, saqué lo positivo de ahí que no se, tiene que burlarse nunca de lugares así porque te puede llevar una gran sorpresa. Gracias por contarlo, Franco. No, gracias a vos. Un abrazo. Un abrazo. Chau, estamos en vivo. Sus historias al aire 11 27 84 1073. Hoy hay Historia Central Retro Suban el volumen. Esta es la historia real de La Presencia Maligna. Relato Paranormal de Doc Sud Historia de Fantasmas Publicado por ObscuraBuenosAires.com.ar Ubicado sobre la avenida Corrientes al 1600 se encuentra uno de mis cafés notables favoritos de la ciudad. Estoy hablando del famoso Don Victoriano que hasta el año 2016 era conocido bajo el nombre del Gato Negro. El mismo es un clásico y tradicional bar y resto de Buenos Aires, emblema de la avenida donde se encuentra y declarado café notable y patrimonio cultural de la ciudad. Es además una de las principales casas de venta de especias y donde venden a mi criterio uno de los mejores café molidos y en granos que pude haber probado. El lugar era preso de una ambientación pesada y afrodisíaca por un ambiente de finas especias y extraños sabores. Las mesas y el mostrador antiguo son parte de un hermoso mobiliario que te invitan a pasar horas ahí dentro degustando alguno de los tantos sabores de té que podrías imaginar. Frente a mí se encontraba una chica joven no llegaría a los 30 años. Sus facciones eran delicadas. Un aura curiosa desprendía de ella. Una mochila con una serie de parches cosidos a hilo demostraba un curioso interés por los anime y los videojuegos. Este último gusto fue acentuado cuando un pequeño Game Boy morado se asomó de uno de los bolsillos. La chica decidió tomar un seudónimo para proteger su identidad ya que según lo adelantado su historia abarcaría no solamente su persona sino varios integrantes y vivencias extrañas de su familia a través de los años. Nunca sabré si dicho nombre de fantasía fue elegido por su Game Boy color por algún personaje de su infancia o por el curioso y divertido color que tenía su larga y lisa cabellera. Fue hace muchos años empezó a contarme el lila de forma segura como si hubiera estado pensando todo el día en sus traumáticas y pasadas vivencias cuando vivíamos con mi madre y su ex marido en un pequeño departamento de Dock Sud. El relato de lila toda historia de terror que transcurre en una casa o departamento inicia mayoritariamente con una mudanza una familia que comienza un nuevo periodo en su vida en búsqueda en búsqueda de la felicidad lamentablemente siempre hay un hecho que empieza a llenar de sombras solo un adelanto solo un adelanto de la historia central retro de esta noche quédense con nosotros en un rato la historia completa solo un adelanto esta historia es real si señor si señor no si solo un adelanto en un ratito la historia completa esta historia es real esta historia es real chicos quien habla por teléfono hola buenas noches hola hola buenas noches mi nombre es Mariana hola Mariana bienvenida te escuchamos si yo quería contar una historia me pasó en mi lugar de trabajo soy de la provincia de Río Negro trabajo en una comisaría y bueno hace un tiempo había un detenido que se escapó después de escaparse a los meses hallamos el el cuerpo de esta persona obviamente sus restos cerca de un lugar totalmente inhóspito y bueno es como que quedó digamos algo así raro respecto a sus pertenencias y demás porque quedó todo secuestrado en un depósito justo en ese depósito está al lado de una oficina en la cual trabajo una noche estábamos yendo con una compañera a trabajar y bueno ella iba en su vehículo yo iba en mi moto se baja del vehículo la ventana de esa oficina da a la calle se baja y mira hacia la ventana y se queda parada en el medio de la calle mirando fijo le tocó bocina con la moto y le digo hey flaca cómo estás y no me contesta ni siquiera me miró para esto bueno ingreso por la parte de atrás de la empresaria dejo la moto entro por la parte del quincho y en el pasillo donde dan todas las puertas de la oficina me encuentro con ella y me dice vos estabas acá yo le dije que no digo no te acabo de tocar bocina y no me diste bola le digo acabo de entrar estaba con la mano y toda porque era invierno y me dice dice vos estabas acá dice si me tocaste la ventana y las manos se veían clarito y me llamaste le digo no flaca le digo yo entré le digo recién y la puerta está cerrada le digo si está cerrada con llave y bueno quedó eso para porque ella que vio las manos claritas tocando la ventana y que la llamaban que le decían flaca dale flaca vení así que quedó así todo muy raro y esa noche bueno trabajamos toda la noche y eran las 4 de la mañana aproximadamente que habíamos bajado un rato a descansar y se apaga una de las luces y sacuden la ventana así que tuvimos que retirarnos de la oficina dejamos todo cerrado y no se escuchó ningún ruido más y bueno así obviamente hay un montón de cosas que pasan en el laburo pero bueno esa es la historia gracias te mando un beso igualmente chau chau bueno noche fuerte ¿no? quieren mandar sus historias 11 27 84 107 3 la mandas en un audio la mandas escrita y yo la leo o la mona o nos llamas por teléfono llamada directa o llamada de whatsapp 11 27 84 107 3 ya subimos al instagram de pop arroba pop radio 115 el video de la psicofonía en el cementerio un hombre está grabando unos nichos y se graba un audio un sonido muy extraño una voz desde el más allá una voz de mujer que dice ayúdenme el video ya está para ver y para escuchar en el instagram de pop arroba pop radio 115 metete ahora arroba pop radio 115 dale like al video deja tu comentario arroba a tus amigos o amigas fanáticas del fenómeno paranormal reportate también en el video desde donde nos escuchas esta noche de jueves metete en instagram arroba pop radio 115 en twitter usamos numeral de 20 a 24 pop radio quédense con nosotros estás escuchando estás escuchando a héctor rossi hasta la medianoche acá en la pop 115 hasta la medianoche escuchas a héctor rossi en la pop 115 quien habla en vivo con nosotros hola buenas noches hola buenas noches como te va bien como te llamas walter hola walter bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia mira yo vivo en lanús lanús oeste y fue en el año 2004 yo estaba casado se me había terminado el contrato de alquiler y no no conseguía alquiler no conseguía casas viste porque me avisaron un mes antes que bueno que no me renovaron el contrato bueno salí te la hago te la hago más rápida salí a buscar y conseguí justo en el barrio donde yo vivía en la casa de mis viejos en frente esa era una casa que de una unos vecinos que eran italianos muy buena gente tenían negocio de artículo de limpieza muy buenas personas ya mayores de edad bueno el hombre fallece ¿no? y los dueños que compran esta casa la alquilan la señora se vuelve a Italia este entonces bueno estos nuevos dueños alquilan la casa bueno se la alquilo yo bueno estaba muy sucio y bueno habíamos arreglado que limpiándola no me cobraban el ingreso a la casa viste un mes de adelante bueno estuvimos una semana limpiándola hasta que logramos limpiar todo y nos mudamos mi ex mujer y mis dos hijos y yo y esto fue en la primera semana yo estoy durmiendo ya era la noche era un domingo yo me levantaba muy temprano para ir a trabajar y era nuestro primer día en la casa y normal sería dos y media y tres más ¿no? me agarran los pies siento los pies y me tiran de los pies para para dónde para que se está entrecortando la llamada me decías te tiran de los pies claro me tiran los pies para abajo para la punta de la cama yo me despierto y manoteo la la mesa de luz ¿viste? para prender el velador prendo la luz y veo que no no hay nadie ¿viste? y mi ex mujer durmiendo como como si nada como nunca se enteró de nada ¿viste? bueno yo me callé no dije nada y bueno habré soñado ¿viste? pero era la sensación de las manos frías en mis cubillos ¿viste? no era no 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 había soñado pero ni ni siquiera en joda lo había soñado bueno al martes yo siempre apagaba las luces de la casa era el último que me iba a acostar bueno me acuesto todo nuevamente tipo dos y media tres de la mañana se me prende la luz grande yo me despierto porque a mí a mí me entra una pequeña lucecita y ya me despierta yo la había apagado y se me prende la luz grande de la nada ¿viste? y me quedé sentado en la cama y digo pero yo la apagué la luz yo apagué todas las luces de la casa bueno agarré apagué la luz tampoco le dije nada a mi ex mujer y en esa misma semana yo estoy trabajando y mi viejo vivían enfrente y mi ex mujer estaba con mis dos hijos y teníamos un quincho ¿viste? con dos con una puerta de entrada y otra de salida y ella va a tender la ropa y ve que un haz de luz como si fuera un a ver cómo te explico una bola de luz como dejando una estela atrás entra por la puerta del quincho de entrada y sale por la otra y se va ¿viste? y mi señora sale mi ex mujer sale corriendo y se va a la casa de mis viejos bueno me cuenta lo que pasó yo le cuento lo que había lo que había pasado y me dice ¿cómo no me contaste antes? no lo que pasa que no viste no te quise asustar pensé que ibas a asustar pero le digo mira pasa una vez más algo y nos vamos esto esto es la primera semana ¿viste? sí claro porque porque viste estamos con los chicos yo no sé qué es ¿viste? no realmente tenía miedo ¿viste? y y el sábado al otro sábado viene un primo mío con la mujer y vienen a conocer la casa y vos sabés que a la chía que hay la mujer de mi primo le agarró un escalofrío pero un escalofrío y se empezó a sentir mal y se empezó a sentir mal y empezó a vomitar uy dios que sentía algo que alguna presencia algo fuerte adentro de la casa que nosotros también la sentíamos ¿viste? pero que bueno después fue desapareciendo y desapareció y nunca más nos volvió nos volvió a molestar pero te digo la verdad pero fue tremendo créeme lo que sentir dos manos en los pies fríos terrible fue gracias por contar tu historia no de nada la radio una barbaridad gracias contale a todo el mundo que estamos en la popa la noche si olvídate gracias loco un abrazo un abrazo gracias estamos en vivo son historias verdaderas hoy se está cumpliendo un aniversario hoy jueves 28 de octubre se cumplen 48 años de un extraño hecho sucedido cerca de Bahía Blanca apenas pasada la medianoche del 28 de octubre de 1973 el camionero Dionisio Lianca era sorprendido por tres seres dos hombres y una mujer comenzó allí una historia misteriosa hasta hoy Lianca apareció horas después vagando por Bahía fue hospitalizado amnésico después empezó a recordar luego le inyectaron pen total y lo hipnotizaron relató que lo habían abducido y lo introdujeron en un ovni Fabio Cerca por ejemplo investigó el caso desde el principio lo llevó como el caballito de batalla su trabajo ganó el primer premio en las investigaciones presentadas en el congreso de ufología de Acapulco México en 1977 Lianca fue analizado en Bahía Blanca primero y en Buenos Aires después la investigación sobre sus dichos duró un año luego se perdió su rastro un periodista lo encontró en 2013 y habló con él pero su historia se había perdido en la noche de los tiempos se creía que había muerto Lorena Searrata y Marina Llaveno del café ufológico Rosario lo encontraron y grabaron con él una entrevista la charla se emitió y provocó un sacudón en la ufología argentina e internacional inmediatamente después fue publicada en el canal del café ufológico Rosario la mirada sobre el caso había cambiado de si Llanca decía o no la verdad ahora la cuestión era si había sido tratado bien bien o no por los investigadores y los médicos para debatir sobre esto se habló mucho pero lo cierto es que si buscan van a encontrar notas por ejemplo en la revista Gente en noviembre del 73 que vio Llanca dijo la verdad o su recuerdo fue implantado muchos investigadores estuvieron detrás de este caso hoy 48 horas después el caso Llanca continúa siendo un misterio gracias a Marcelo Metaier por esta historia pueden googlear Llanca L-L-A-N-C-A 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 caso real hola buenas noches me llamo Francisco Fleitas soy de la ciudad de Formosa Laguna Naiknet le quiero contar una historia lo que me había pasado hace dos años atrás como yo era muy bandido y muy falluto para decirlo así venía muy tarde a la casa pues un día vine aproximadamente a las dos de la madrugada llegué a mi casa entré tranquilo y me acosté estando acostado sentí que algo se se arrimó por la cama yo dije que era el perro pero luego no me quedé o sea me quedé duro no pude hacer nada sentí que se acostó al lado mío y te juro y te juro que no pude resistir en querer mirar pero no podía mirarle porque estaba totalmente oscuro la pieza luego sentí que me acariciaba el el cabello y pasaba sus frías manos por mi cara en eso lo único que pensé fue que morderme uno de los dedos para poder reaccionar y levantarme y al morder mi dedo me levanté agarré mi frazada y vine corriendo a la casa de mi mamá vine corriendo golpeé la puerta le dije que había alguien en mi casa y que no sabía que era luego nos fuimos a mirar y no había nadie pero yo no quería estar más en la pieza luego entonces vine me acomodé en la cocina hice para mi cama y me acomodé en la cocina y me dormí al otro día me fui y miré a ver si había huellas y todo pero no encontré ninguna huellas y bueno hasta ahí puedo contarle más de eso me habían pasado un montón de cosas yo vivo casi en el campo y aquí se escucha un montón de cosas pero uno siempre tiene miedo a cualquier cosa eso es normal whatsapp 11 2784 1073 quien habla por teléfono hola buenas noches hola buenas noches como te llamas me llamo Fabricio te escuchamos te escuchamos Fabricio escuchamos tu historia bueno 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 resulta que yo soy de Virreye estaba estaba con unos amigos una vuelta para resumirlo para ir al punto y bueno a mí yo como que tengo como una atracción con estas cosas bueno resulta que estábamos haciendo una fogata una vez comiendo tortillas tocando la guitarra y fuimos a buscar leña a un campo que está acá cerca y se escuchaban como gritos del medio del campo eran como las 10 de la noche más o menos y un amigo que ya conoce más o menos el lugar dijo que que bueno que me quede tranquilo que eso que no les debo a esas cosas y bueno una vez algo me decía que o sea es como que algo no sé como un presentimiento algo que ahí a las 3 de la mañana iba a pasar algo y bueno le dije a dos amigos y bueno primero se reía y todo me tomaban por loco y bueno le dije bueno mirá vamos y vemos a ver si estoy loco yo o si realmente pasa algo y bueno bueno para resumirlo ya eran las 3 de la mañana que ellos me estuvieran se burlaban toda la noche que no iba a pasar nada y yo estaba pendiente todo el tiempo y después de la nada se escuchó un grito como desgarrador de una mujer como que sí o sea no sé cómo describirlo pero nunca jamás en la vida he escuchado un grito ni siquiera en una película de terror nada o sea es algo que nunca que no se puede describir hay que escucharlo pero era un grito así desgarrador y salió algo del campo salió algo y ellos me empezaron a decir mirá Fabricio salió algo del campo y bueno yo pensé que me estaban que se me estaban burlando todavía y mi amigo me dice dale boludo mirá me dice me da vuelta así de prepo y yo veo que viene una cosa así toda o sea para describirlo bien era como era como un sangla a muerte pero no era sangla a muerte no sé qué era era como tenía una túnica blanca y la cara era como cadavérica era como un esqueleto o algo así pero no sé era como más alargado y era como como que como que desprendía furia la mirada y yo lo vi y salí corriendo lo vi y salí corriendo no me quedé porque era como que quería atacar claro claro o sea suena loco yo sé que suena loco pero pasó realmente y había un chico que estaba con nosotros que era ateo en ese momento él creía solamente en la teoría científica y creía solamente en lo que él veía y tocaba y yo también en ese momento era un poco ateo hasta que vi eso y bueno ese chico quedó así como paralizado y mi otro amigo le tuvo que agarrar la mano para que corra porque si no no reaccionaba o sea como que quedó ahí gracias por contarlo che te mando un abrazo grande no por favor gracias a ustedes me encanta trasnoche para lo normal contale a todo el mundo que volvimos a la pop a la noche por favor sí sí yo le estoy contando a todos a un montón de gente bueno un abrazo salud un abrazo de mi rey bueno y bajá la radio bajá la radio y escúchame por el teléfono loco ya me estás escuchando ya ahí de fondo estamos en vivo historias verdaderas hola Héctor soy Tina es sobre la historia de la pareja que tenía la chica que estaba secuestrada ¿se acuerdan? bueno tengo más para contarles en los próximos programas les voy a contar algo que no sabe nadie bueno Héctor saludos a Pop y a todos los que están del otro lado me llamo Estrella soy de Palermo quiero dejar mi anécdota hace muy poco tiempo me pasó cerca de las 5 de la tarde veníamos de comprar con mi hermana caminando por la calle en sentido contrario a los autos yo vivo en un monoambiente llegamos subimos a la casa y cuando entramos todos los muñecos estaban tirados en el piso pero ordenados de manera tal que formaban un círculo le pregunté a mi hermana si había sido ella y me dijo que no me aseguro que ella no fue ordenamos los muñecos otra vez en el placard y a la noche en medio de la madrugada otra vez escuchamos ruidos los muñecos estaban de nuevo en el piso fuimos a una iglesia nos dijeron que puede ser una manifestación poltergeist hicimos un par de oraciones que nos recomendaron y dejó de ocurrir la historia es real hola gente mi hijo es fanático de la noche paranormal yo solía escuchar las historias a través de él tengo muchas mi madre falleció el año pasado al principio de la pandemia un terrible ACV mi hermana quedó sola en ese departamento de Ramos Mejía y suele escuchar que mamá la despierta y la oye clarito que le susurra al oído su nombre ellas eran muy unidas la una para la otra la otra noche la despertó llamándola por su nombre Adriana levantate arriba mi hermana se asustó le dio una puntada en el pecho se sentó asustada miró la cama que era de mamá y sus sábanas estaban desordenadas como cuando alguien se levanta en la familia creemos que mamá no está en paz porque ella no la deja en paz y habla mucho de ellas sus ropas muy lindas las heredé pero no las quiero usar no sé no sé si es rechazo o qué me deshice de casi todo lo que era de mamá ayer me regaló otra remera que mamá no la había usado nunca pero la voy a regalar tengo cientos de historias sin explicación gracias por estar ahí hola Héctor ¿cómo estás? siempre escucho la radio a pleno y trato de hacer fans a la radio me encantan las historias paranormales tremendas a mí me ha pasado muy poco me gusta leer mucho y algo que estoy leyendo últimamente es de la SCP quiero saber si alguno tiene alguna idea de lo que es la SCP o vos mismo y si no googleala tenés historias tremendas la noche de pop es paranormal hola chicos quería contar algo que nos pasó a mi mamá y a mí hace como 10 años en Roosevelt un tratamiento alquilado nos aparecía se manifestaba de vez en cuando una señora de mediana edad como me contó mi mamá de rostro medio arrugado pelo hasta el cuello y con una ropa medio antigua y bueno se manifestó unas cuantas veces a mí cuando tenía un año hace como 11 años me acunaba en el pasillo y no había ninguna ventana abierta esa historia es real hola Héctor y equipo les paso un video cortito en donde se escucha la psicofonía bastante clara y estremecedora les resumo donde pasó el video lo tomó mi madrina ya hace unos años en un viaje que hizo a Salta más precisamente en el famoso hotel Termas Rosario de la Frontera es un antiguo establecimiento del siglo XIX y conocido por historias de fantasmas el video fue tomado en un hall de descanso con reposeras plantas grandes ventanas con mucha luz y es cortito el video porque en realidad mi madrina quiso tomar una foto y por error filmó dos segundos después de mucho tiempo revisando los archivos del viaje lo reproduce y ahí es donde escucha la voz que te puedo asegurar la hizo saltar de miedo porque obviamente en ese momento de grabar no había nadie lo que se llega a escuchar es pero son plantas vulgares pareciera ser una señora muy indignada porque no le gusta cómo decoraron el hall muy muy extraño en el video también se llega a ver como un reflejo particular unas líneas aparecen a la derecha pero quizá sea algún efecto de la luz Héctor te lo escribo porque es algo que me da escalofríos estaba en la casa de una amiga una casa de campo esto pasó hace seis años atrás estábamos en el patio de la casa a todo esto era las diez de la noche ella entra a la casa y yo me voy a la cocina y sentí que se reían niños te juro que me agarraron escalofríos de escucharlo voy a la heladera a sacar jugo y cuando me doy vuelta había un duende delante mío mirando mi panza y le decía vení vení con sus manos pero mirando mi panza de embarazada qué impresión tiré el jugo quedé quieta no me salía ni la voz hasta que después grité y mi amiga entró a la cocina ella también lo vio y desapareció después de eso al otro día entré a la piscina empecé a nadar y lo veo sentado a la orilla de la pileta me desesperé quedé quieta hasta que salió mi voz grité sin parar cuando llegó mi amiga el duende no estaba agarramos nuestras cosas y nos fuimos yo después me cambié a otro lugar que tenía un techo de chapa y todas las noches me saltaba en el techo es increíble es como que me siguió cuando yo me mudé el duende me seguía era todos los días por ejemplo si no saltaba tiraba bolitas corría a buscarla todo eso era a las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana mi marido era camionero y casi nunca estaba cuando él estaba nunca me molestaba pero cuando estaba de viaje no me dejaba dormir y yo tampoco podía pegar un ojo del miedo finalmente tuvimos que cambiarnos de ese lugar historias reales contadas en primera persona la noche paranormal quédense con nosotros ya volvemos estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche acá en la pop 101 5 estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche acá en la pop 101 5 ¿cómo estás Héctor? te quería contar una historia que bueno yo soy chofer de camión bueno estaba esperando allá en la zona de de la agita un camino que se llama Juana Surduy para ahí una finca que está metida para adentro para a 50 kilómetros más o menos de Ripio y bueno te cuento que una noche estábamos durmiendo para esperar para cargar y y llegó un compañero que se llama bueno le decían el Mecha ahí llegó un compañero bueno y se hincaba la rodilla y le pedía perdón a Dios y lloraba y bueno de ahí cuando se ha compuesto dejó de llorar un poco bueno agarró y le preguntó qué le había pasado y dice que bueno que ahí por el lado de por la ruta 5 antes de llegar a la jita más o menos unos 50 kilómetros antes dice que había una mujer haciendo dedos bajo una luz lo que le pareció extraño es porque dice que venía desvelado todo él lo que le pareció extraño era que el camión iba con el seguro puesto y cuando él se ha parado se ha visto la mujer que venía y solo asaltó el seguro del camión bueno la cuestión cuando ha subido dice que se dio cuenta porque se veía se veía como tapado así que tenía con una boina digamos y dice que de ahí bueno no hablaba nada es que le hablaba si hasta dónde iba ella qué sé yo y no alcanzaba a ver el rostro la cuestión es que agarrado y ahí le pide un cigarro se pone a fumar y dice que le decía hey contame cómo cómo está vos Gabriel dice una voz gruesa tenía él nunca le ha dicho cómo se llamaba nada bueno la cuestión es que él ahí en lo que iba digamos le pasó el sueño todo y bueno cuando llegó a la gista dice que comenzó a rezar y a pedirle a Dios que lo ayude que que esto era malo esto que llevaba ahí en el lado de la acompañante la cuestión es que cuando para ahí cuando va entrando el ripio para y esto le dice que ya venía que ya se iba al baño y venía la cuestión es que se se ha metido para ir para el monte porque ahí ya comienza monte se ha metido para el monte y dice que gritaba de allá que estaba bien fuerte Gabriel y lo reventaba a los árboles dice que se escuchaba como un ruido cuando desmonta navidad y bueno esa es la historia digamos y bueno de ahí llegó Gabriel como a las 3 de la mañana a a la finca donde estábamos esperando para cargar lloraba y pedía perdón a Dios por todo lo malo que había hecho así que bueno esa es mi historia Héctor espero que la conté vos con tu voz porque la mía es medio medio jodida contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 hola Héctor cómo estás mi nombre es Luz soy de Villa Regina Río Negro tengo muchos sucesos para contar cuando vivía con mi madre porque en su casa siempre vimos y escuchamos cosas raras incluso hoy mi mamá que sigue ahí sigue viendo cosas paranormales esto que quiero contar nos pasó cuando éramos todos pequeños éramos cuatro más mi madre una noche de verano mi mamá estaba poniendo ropa a lavar eran más o menos las 9 de la noche y ya estaba oscuro teníamos una canilla en el patio afuera de la puerta de la cocina pero no había luz allí así que mi mamá se estaba alumbrando con la luz que salía de la cocina cuando pasó esto estábamos todos adentro viendo tele salvo mi madre que como dije estaba afuera lavando ropa en una de esas escuchamos que mi mamá grita la puta que te parió pero fue un grito tremendo y enseguida entra mi madre y cierra la puerta de un golpe y llorando nos dice que había visto un duende agarró un cuchillo y empezó a recorrer la casa como buscando algo cuando se calmó nos contó que mientras lavaba se dio vueltas para tirar el agua para enjuagar y mientras hacía eso vio como venía un nene pelado de ojos saltones se le notaban las costillas y tenía un aspecto esquelético venía con los brazos estirados para agarrarla cuando ella gritó esto entró por la puerta de la cocina y la luz desapareció de más está decir que dormimos todos juntos esa noche con un miedo tremendo esto es algo light para lo demás que vivimos durante años otro día cuento más gracias sector el programa es excelente hola buenas noches mi nombre es gustavo soy de josepaz y casualmente estoy escuchando al muchacho que está hablando sobre el tema ovni yo me acuerdo doy fe de eso lo puedo jurar por la memoria de mi mamá vivo cerca de la parada la soña la parada anterior se llama parada la perrera a unas 10 cuadras de casa estaba lo que se denomina séptima brigada aérea bueno ese día había comentarios que habían visto ovni me acuerdo patente y luego quedó como una especie de estrella grande como un lucero por así decirlo fijo que se movía muy poco y me acuerdo que de la séptima brigada aérea mandaron dos miras de los cuales uno casi se viene en picada casi se cae y no podían llegar a la altura que estaba es más si lo googleas seguro que está digamos en google me acuerdo patente de eso lo mirábamos con mis hermanos y con mi mamá y después salió en crónica que era un ovni y todo encima estuvo sin exagerar no recuerdo con exactitud pero un buen buen rato calculo yo que una hora seguro porque imaginate que mandaron un mirage y todo les mando un abrazo los escucho siempre y la radio está muy buena hashtag de 2024 pop radio quien habla en vivo hola buenas noches hola si como te llamas fernando hermosa uy pero te escucho medio mal estás con humanos libres fernando fernando ahí está ahí te escucho escuchamos tu historia no tengo historia llamaba para saludar nomás siempre lo escucho toda noche bueno te mandamos un beso grande los queremos mucho pero nos mandamos saludos dice la mona hola Héctor soy Ariel soy desde chico un recolector de historias mi abuelo era de campo y me solía contar así historias cuando era chico de grande tuve las propias aunque nunca dejé de seguir oyendo y compartiendo historias hoy vivo en zona sur y ahí en lo que sería el barrio en el que vivo conocí a dos personas con diferencias de casi 10 años entre ambos y no se conocen entre ellos que tuvieron encuentros en la noche con un centauro ese ser mitológico mitad hombre mitad caballo nunca quise contar las historias de ellos porque no oí alguien contar algo parecido y hace poco con un amigo de Merlo también provincia de Buenos Aires él me contó que en su barrio había un caso de un muchacho que vio uno y que enloqueció los que yo conozco tienen una vida normal pero no cuentan nunca esa experiencia invito a otros oyentes a contar este tipo de experiencia si es que la tuvieron muchas gracias Héctor excelente el programa son una gran compañía todas las noches los escucho hola Héctor bueno te cuento en mi trabajo yo trabajo en la localidad de San Martín en una fábrica no te voy a dar nombre para evitar digamos problemas bueno la cuestión que ahí trabajaba como tres años el marido de una amiga que se mató digamos él se mató en su casa pero trabajaba ahí y bueno y cuando yo empecé a entrar ahí a trabajar para la mañana de sellado que estaba yo siempre lo veía y yo era como que me imaginaba digamos a esa persona y hasta que un día le cuento a mi amiga que trabaja conmigo y me dice no ese es mi marido me dice a mí me ha pasado cuando él murió que yo entré acá lo vi muchos por parte digamos parte de cada sector ¿no? bueno la cuestión que yo siempre lo veía y ya hasta un momento cuando iba a limpiar las oficinas escuchaba ruido sentía que subía la escalera ya era normal para mí pero la cuestión que en esa fábrica pasa de todo o si no es muy grande la fábrica o si no cuando trabajé también de navadero también escuchaba digamos cosas o sombras o que me llamaban y cuando me daba media vuelta no era nadie vi de todo en esa fábrica ahí escuchamos de todo todos mis compañeros cuentan lo mismo así que bueno eso es lo que quería resumir de tantas cosas te quería contar besitos Estás en la pop escuchando a Héctor Rosy por teléfono quien habla hola buenas noches buenas noches me llamo Bautista hola Bautista quería contar una historia que tuve con mi mamá en 2010 cuando yo tenía un año y bueno teníamos un departamento alquilado en Roosevelt y bueno a mi mamá se le manifestaba de vez en cuando una señora de mediana edad con ropa antigua un pelo pelo cortado hasta el cuello y se le manifestó unas cuantas veces también tenemos un video de que yo estaba jugando con autitos cuando era pequeñito y hablaba decía mi mamá me preguntaba a donde iban los autitos y ella y la voz de la señora respondía ya te está diciendo y la verdad yo cuando mi mamá me lo mostró hace como un mes dos meses ya y yo me quedé bastante impactado porque no me esperaba eso y también me acunaba cuando estaba en los pasillos y mirá teníamos una ventana que estaba en el cuarto de ella y nada más era una mujer adulta que probablemente vivió en ese domicilio ¿no? sí es lo más posible esto era en la calle Roosevelt en el barrio de Saavedra entiendo bien sí exacto bueno no digo no decimos más detalles porque tal vez vive alguien ¿vos sabés si la casa está ocupada hoy? hoy en día no sabemos bueno por una cuestión legal vamos a mantener la reserva gracias por contar tu historia muchas gracias a ustedes un abrazo grande saludos saludos chau chau gracias gracias por escucharnos toda la familia unida del otro lado del parlante en el verdadero ritual radiofónico la noche pop especial paranormal si quieren seguirme en instagram arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok subimos el video de la psicofonía en cementerio un hombre que estaba grabando un video en los nichos de un cementerio no decimos cual y quedó registrada la voz de una mujer diciendo algo así como ayudadme la verdad es que es fuerte el video y hay que verlo y está en instagram en arroba héctor locutor ok en mi cuenta de instagram seguime ahora mismo dale like al video arroba a tus amigos o amigas que sean fanáticos o fanáticas del fenómeno paranormal y si querés compartir el video en tus historias todo eso nos ayuda un montón también puedes hacer una historia en instagram estoy escuchando la pop a ver si se copan haciendo una historia en instagram estoy escuchando arroba pop radio 115 con arroba héctor locutor ok a ver quien se copa con una buena historia en instagram metiéndole filtro música foto todo arroba pop radio 115 arroba héctor locutor ok estamos completamente en vivo somos muy buena gente en un rato hay historia central retro la que va a cerrar el programa la presencia maligna pero ahora hay a pedido del público historia central random esta es la historia real de manchados de sangre esta historia es totalmente real y la viví en primera persona cuando tenía 10 años falleció mi abuelo había quedado viudo y los últimos dos años de su vida los había vivido en completa soledad y aislamiento en su vieja casa de la esquina en aedo ustedes sabrán disculpar no pienso decirles cuál es la esquina y menos la casa porque hoy vive una familia que no quiero que me haga juicio lo cierto es que la casa estaba bastante bien por los años que tenía es cierto también que mi abuelo se había pasado los últimos seis meses antes de morir restaurándola y refaccionándola por completo nuevas manos de pintura refacciones en las ventanas y en los pisos realmente parecía que preparó la casa para quienes vinieran después de él un detalle que omití decirles es que mi abuelo no murió de causas naturales se ahorcó colgando de la viga que cruzaba el techo del living lo encontraron un mes después les dije que era muy ermitaño su cuerpo estaba en tal grado de descomposición que los insectos se habían comido el cuello completo lo que hizo que el peso de su cuerpo lo decapitara de hecho encontraron el cuerpo por un lado y lo que quedaba de su cabeza por otro nos mudamos y nos instalamos allí si bien yo tenía diez años y todos estos detalles macabros me los contaron cuando cumplí dieciocho los primeros tres años viviendo ahí estuvieron llenos de episodios paranormales yo por ejemplo no quería cruzar el living de noche de hecho sin saber esta historia mis padres me habían dicho que mi abuelo estaba de viaje yo me enteré que había muerto a mis quince y a mis dieciocho me contaron los detalles del suicidio insisto sin saber nada de esto tenía terror al cruzar el living de noche de hecho recuerdo ver en el piso la sombra del cuerpo colgando incluso una noche me desperté medio sonámbulo y tenía muchísima sed la cocina estaba al final de la casa y pasar por el living era algo obligado esa noche en plena oscuridad sentí algo que me rozaba la cabeza los pelos yo me di un metro cincuenta como mucho lo sentí cuando fui a la cocina me serví jugo de naranja y cuando volví a mi habitación otra vez sentí eso que me rozaba los pelos recuerdo como si fuera hoy que levanté mis brazos y pude tocar un zapato un pie colgando en el aire eso era lo que me rozaba les recuerdo que no supe nada del ahorcamiento hasta ocho años después otra madrugada en la cocina se escuchaban ruidos cuando llegué y encendí la luz notaba golpes que venían desde adentro del horno tenía un vidrio que me permitía ver y pude observar como se empañaba ese vidrio del lado de adentro como si hubiera algo o alguien respirando efectivamente esa noche mi perro que era un pequinés apareció muerto adentro del horno con los años mis padres me contaron que el veterinario pudo detectar que alguien lo había estrangulado y que fue colocado muerto adentro del horno pero la parte más escabrosa fue cuando cumplí 15 muchas veces sentí presencias en mi habitación tenía piso de madera que había renovado mi abuelo un piso que crujía con las pisadas con el peso de alguien caminando muchas noches me desperté y me quedé paralizado mientras alguien caminaba lentamente hasta mi cama podía seguir a esa entidad por el sonido de la madera crujiendo a medida que se me acercaba y hay más muchas mañanas encontrábamos gotas de sangre que venían del living hasta mi habitación como si alguien a quien le sangrara la nariz se paseara por la casa mientras todos dormíamos mis padres empezaron a preocuparse sobre todo cuando los llamaron del cementerio de morón para contarles que alguien había profanado la tumba de mi abuelo y que le faltaba la cabeza alguien había robado el cráneo del cuerpo de mi abuelo todo era muy extraño las manchas de sangre cada vez eran más recurrentes ya no solo aparecían en el piso los picaportes estaban manchados de sangre el lavatorio tenía gotas de sangre secas y algo más algunas de las paredes que estaban pintadas de blanco empezaron a aparecer con manchas que parecían de sangre una noche tuve un sueño que fue revelador en ese sueño yo caminaba por mi casa de noche y me encontraba a mi abuelo estaba sentado en el living de espaldas a mi fumando un cigarrillo recuerdo que me dijo que no me diera la vuelta para intentar mirarle el rostro porque del susto podía morir me dijo siempre de espaldas que él no pensaba que íbamos a ser nosotros los que viviéramos ahí que mi padre era un avaro y que nos fuéramos cuando pudiéramos es más me dijo la casa está maldita porque yo hice un pacto con el innombrable hice un pacto de sangre váyanse porque no se puede revertir debajo de las paredes está el pacto hecho en ese momento me desperté recordé muy patente esa frase y le conté todo a mi papá mi padre extrañamente no cuestionó nada y rápidamente hizo todo lo posible por conseguir un lugar para vivir y nos mudamos en solo dos semanas casi que regaló la casa sé que desde ese momento vive la misma familia allí y sé también que esa familia al querer refaccionar nuevamente la casa se encontró con una doble pared que recubría a la original y que debajo de los pisos de madera había un contrapiso lleno de escrituras en latín hechas con sangre lo mismo debajo de las paredes todo estaba manchado con sangre con el tiempo mi papá me contó que mi abuelo era satanista que él había vivido varios baños de sangre cuando era chico pero que siempre lo quiso olvidar que mi abuela que yo creí que había muerto de viejita en realidad había sido asesinada por mi abuelo y que la familia entera había ocultado todo que mi abuelo había pactado con el demonio para volver con ella y que le perdonaran ese asesinato mi abuelo había dejado una carta donde explicaba todo el pacto incluía su suicidio y dejar la casa manchada de sangre de su propia sangre la misma que había usado para firmar el pergamino con el demonio mi padre no le hizo caso a la advertencia de mi abuelo tenían que vender la casa la ambición hizo que él se la quisiera quedar hasta que ocurrió todo esto y nos mudamos hoy tengo 40 años mis padres fallecieron hace 5 misteriosamente murieron en un choque en la ruta hacia Rosario una noche en la que iban a conocer la ciudad el velocímetro del auto en el que viajaban quedó clavado en 66666 cuando tuve que reconocer los cuerpos pude ver en ambos la misma mancha de sangre en sus frentes sé que el diablo siguió cobrando la deuda espero que la maldición de la sangre de mi abuelo no me alcance a mi también esta historia es 100% real cuando me tocaba estar de noche sola sentís presencia ves sombra es la primera vez que lo digo porque te pueden tomar de loca viste como es la gente lo sombras es la primera vez que lo digo lo toman como chiste algunas personas te dicen tenéle miedo a los vivos pero no es así una una cochería muy famosa de ahí de San Martín abandoné el servicio y preferí venir caminando a la noche sola por la calle porque era algo viste que te ahogaba no sé decir te escuchás como crujir de de huesos pero bueno esa es mi historia lo cuento lo cuento acá porque bueno no hay problema así que bueno te felicito Héctor todas las noches te escucho ya para mí no existe más la televisión chao un beso para vos y para la chica la locutora que es amorosa también todos un beso chao según Héctor Rosy una pop beso para la mona también hola Héctor te cuento algo que me pasó en el 2013 estuve muy enferma me agarró una infección en la pierna izquierda estuve muy grave casi 40 días internada pero una noche yo miraba el techo de la sala sentí abruptamente la presencia de mi mamá la vi frente a mí con ropa blanca con la mano que me quería dar una pastilla yo a partir de ese momento empecé a mejorar te cuento que mi madre había muerto hacía muchísimos años Héctor y a todos los paranormales muy buenas noches soy Marcos de Monte Grande te mando mi historia hace 20 años estando de novio con mi pareja actual ella venía a casa a verme siempre al mediodía uno de esos días no había nadie en casa entre bañarme siento que golpean la puerta ya que el portón que daba a la vereda era de fácil abrir por el momento supuse que era ella me envolví en toallón abrí la puerta y no había nadie creí que era mi imaginación entré nuevamente a terminar de bañarme cuando abro nuevamente el grifo de la ducha suena la puerta de mi casa pero esta vez más fuerte creí que era una de sus bromas de golpear y esconderse volví a ducharme sentí nuevamente golpes en la puerta cada vez más fuerte volví a salir y no había nadie son espíritus que quieren entrar a nuestra casa hola buenas noches tras noches quería contar mi historia yo hace tiempo ya no trabajo más trabajo en una fábrica textil en la cual bueno siempre cuando nos tocaba trabajar de noche y bueno yo era encargado estaba para cargo de supervisión y había depósitos en el fondo la línea de producción al frente y empecé a ver como es que personas pasaban como para el fondo en el cual cuando iba miraba era que no había nadie pero o sea estaban los portones cerrados con llave y todo eso y me pasó varias veces y bueno después de un tiempo pregunté qué había pasado y todo eso y la gente también me comentaba que a veces veía gente veía personas que iban para el fondo y después me enteré que había sido un centro de detención en la época de los militares y que había muerto mucha gente que tenía sótanos de las cuales estaban todos clausurados todo como una base de concreto y bueno esa es mi historia y me acostumbré me acostumbré a ver gente que vaya que iba que venía pero bueno ya voy a contar otra oportunidad otras experiencias se ve que eso ya es frecuente en mí Héctor Rusi en la Pop 101.5 ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches Hola, buenas noches Héctor Buenas noches Mauro de Citibel Hola Mauro te escuchamos escuchamos tu historia te descubrí te descubrí solito no dejo de escucharte me hiciste que tu programa es totalmente adictivo hermano terminas tu programa a las 12 y ya me estoy conectando a la YouTube para escuchar programas tuyos viejos qué bueno oíme cómo nos descubriste contame eso primero solo haciendo yo trabajo manejo un remis en Citibel de noche y bueno buscando programas te encontré y ahora está clavado ahí de 20 a 0 todos los días qué bueno y cuando no te y los fines de semana bueno te escucho busco programas tuyos viejos en YouTube y te escucho te escucho toda la noche qué buena onda vos sabés que te digo algo a vos y a la gente que no se escucha un amigo me pasó todos los programas de la anterior temporada de pop del año 2014 2015 2016 los voy a empezar a subir a mi YouTube también que es Héctor Locutor así hacen este maratón retro qué te parece genial genial estaría buenísimo así nos entretenemos Héctor te cuento mi historia yo tengo 50 años cuando tenía 15 tenía una chica amiga muy amiga de la barra tenía una tía acá en La Plata que trabajaba en el hospital de Romero esa tía la vi una sola vez una madrugada en un sueño me despierto en el mismo sueño me enderezo en la cama mi la ventana de mi habitación daba al garaje donde nosotros teníamos los autos tenemos como 4 o 5 autos y escucho cascos de caballos cascos de caballos empiezan a pasar los caballos los caballos mirá que pasaron años Héctor y me acuerdo como si fuera hoy porque es un sueño que de vez en cuando vuelve y no sé por qué porque esta persona la vi una sola vez y pasó al revés que en la mayoría de los casos que te cuentan comúnmente la cuestión es que veo se empiezan a asomar la cabeza de los caballos con unos con unas plumas muy largas color negros y era una carroza fúnebre en esta carroza fúnebre abierta al descubierto llena de flores el cajón abierto esta chica que se sienta me esta chica tenía 30 años más o menos nosotros tendríamos 15 me saluda me saluda muy alegremente y riéndose y y la carroza pasó el tema que bueno me desperté ya se había hecho de día esto era de día el sueño no es que era de noche me levanté como cualquier fin de semana porque era fin de semana y arranqué para la casa de mi amiga cuando llego un montón de gente le digo Rita que pasó que pasó que pasó a mi tía la atropelló un tipo borracho y la mató le digo yo cuando fue esto recién hace media hora o sea que ella se vino a despedir en el mismo momento no sé por qué a mí pero se vino a despedir en el mismo momento que la estaban atropellando increíble esa ley increíble esa la historia pero fue al revés ella se despidió antes de morir claro porque sobrevivió sobrevivió un par de horas y falleció pero ya se estaba yendo ¿no? su espíritu se estaba yendo su espíritu se estaba yendo y se vino a despedir pero no sé por qué conmigo porque yo guardé silencio mucho tiempo y después de unos cuantos años le conté a la familia lo que había pasado no lo podían creer pero ella se despidió así bueno esa es la historia Héctor gracias Che por compartirla te mando un abrazo grande dale me voy a seguir castigando con tus programas un abrazo chau chau un abrazo cuídate chau chau estamos en vivo la noche pop especial paranormal y vos del otro lado 11 27 84 1073 son historias reales como les contaba porque estoy trabajando paso al baño y cuando salgo del baño escucho ruidos debajo de la higuera ese era el patio de noche totalmente oscuro pensé que eran los perros como nosotros teníamos todo abierto en realidad no había rejas no había alambrado el frente era todo abierto en 45 metros de patio no pasaba nada llegaba a otras épocas pensé que se había metido un perro entonces salgo a la punta de la galería donde terminaba la casa y le he escrito algo como fuera perro lo oyendo y para mi sorpresa me gruñe pero no me gruñeó un perro ni un perro ni un gato me gruñeó un animal como si fuera un tigre un león fue un gruñido feroz dios quien habla en vivo hola buenas noches si buenas noches como te llamas hola hola como te llamas ah que tal bueno buenas noches me llamo Alejandro hola Alejandro te escuchamos loco escuchamos tu historia bueno mi historia se va al año 2020 en el cementerio de Chacarita fuimos con una amiga faltaban días para la cuarentena para la cuarentena de marzo y fuimos una noche a eso de las 3, 4 de la tarde antes de que cierre y como estaba lloviendo eran días de tormenta viste nos pagábamos toda una humedad terrible mi amiga me dice bueno vamos no porque no fuimos no hicimos nada viste fuimos a caminar al cementerio y cuestión que están las viste el que conoce el cementerio están las las cruz mayor y hay fosas donde se meten en los cuerpos ahí de gente que a nadie reclama si empezamos ahí viste me dice mi amiga que raro que las que las fosas del cementerio estén abiertas si le digo que raro son 8 fosas y están tienen una tapa viste y está abierta si creo muy raro cuestión que nos asomamos viste para ver lo que había ahí abajo y había un cajón blanco un cajón un ataúd no me olvido más un ataúd blanco era y me llamó la atención viste porque era un ataúd blanco que se ve que no estaba abusado le digo mi amiga mirá le digo esto que el otro y el ataúd se empezó a mover se empezó a sacudir como si alguien estuviera ahí adentro y mi amiga me dice no me estás mintiendo esto que el otro viste broma tuya viste porque yo a mí me encanta también lo esto lo de ponerlo mal no vuelve le digo mirá se está moviendo en serio cuando ellos asuman para ver hacia abajo del piso de donde estábamos parados nosotros empezaron a brotar cucarachas viste y le dije vámonos porque acá hay algo que no que no que es algo serio le dije vámonos y el cajón se movía como si alguien estuviera vivo ahí adentro viste no no se podían yo le dije mi amiga llamá al tipo este al sepultorero viste para ver si si de verdad y no había nadie en el cementerio cuestión que dimos unas vueltas más mi amiga me dice che ale siento que nos están siguiendo me dice quien le digo no se siento como algo un ambiente pesado vámonos bueno le digo y nos fuimos y bueno yo esa noche esa noche soñé con ese cajón viste no me pude sacar la imagen de la cabeza pero mi amiga en su casa empezó a notar mucho olor a podrido y empezó a notar ella empezó a ver sombras negras en su casa viste sombras negras como que alguien la seguía y me dijo me dijo ella que veía la silueta mía mía en su casa y como ella tenía un gato dice que el gato le generaba rechazo cuestión que que bueno no fuimos mal al cementerio al menos yo yo seguí yendo porque yo voy a caminar a veces ahí o a distraerme pero ella no volvió más y bueno y esa era mi historia que te quiero contar y bueno muy buena la radio me encanta yo te sigo del año 2016 bien loco bien contale ahora a todo el mundo que volvimos a pop si obvio obvio claro por supuesto bueno che gracias un abrazo a vos un abrazo gracias chau si sos taxista o remisero venite a Uriarte Nicaragua todavía tenemos flyers para vos anda directamente a la puerta de seguridad antes de las 12 de la noche venite Uriarte Nicaragua pedile a los muchachos de seguridad que te den los folletos de la noche paranormal estamos en vivo hasta las 12 de la noche numeral de 20 a 24 pop radio si me quieren sugerir alguna canción para la playlist paranormal me la mandan por whatsapp Héctor este tema tiene que sonar en la noche paranormal mandamelo al 11 27 84 10 73 hasta la medianoche escuchas a Héctor Rosy en la noche paranormal y hoy hablamos de esta noticia que está en muchos portales del mundo este titular que ha sido noticia en medios radiales y televisivos también la historia de terror de un asesinato diario de un niño esta impactante historia de terror que te vamos a contar ronda también las redes sociales diferentes portales web como te contábamos en donde directamente publicaron fecha a fecha el diario de este nene que tenía un amigo imaginario que terminó con su vida y también la de su familia nosotros en la noche paranormal te vamos a ir describiendo día a día lo que el nene relataba y describía en su diario el amigo imaginario historia de terror de un asesinato insólito día 15 del 9 hola me llamo Joaquín y tengo 12 años mis padres me dieron hoy como regalo de cumpleaños este diario personal en el cual voy a escribir todos los acontecimientos que sucedan a lo largo de mi vida al otro día día 16 del 9 hoy fue un día sensacional me la pasé todo el tiempo con mi mejor amigo Tommy jugando a diversos juegos de todo tipo día 17 del 9 raramente hoy Tommy estuvo muy callado hasta diría que lo noté un tanto triste eso me pareció raro ya que él es muy alegre muy charlatán pero bueno seguramente mañana se sentirá mejor día 18 del 9 hoy Tommy se portó muy extraño comenzó a decir cosas aterradoras yo no escuché mucho porque me tapé los oídos para no escuchar día 22 del 9 hoy le dije a Tommy que ya no quería ser más su amigo él no se lo tomó muy bien y me respondió con una frase muy inquietante esto fue lo que dijo volveré y te arrepentirás de haberme dejado solo pero lo que más me aterró fue su voz la cual se tornó más siniestra su mirada reflejaba el odio que sentía hacia mí después de decir eso Tommy se esfumó del lugar día 23 del 9 anoche tuve una pesadilla horrible en la que Tommy aparecía asesinándonos de una manera indescriptible e inhumana sus ojos tenían un color rojo intenso lo cual me hace creer que estaba poseído por algún ente sobrenatural después de eso acabo de escuchar un ruido afuera de mi casa creo que es un ruido cuando me asomé por la ventana a ver quien había provocado el sonido lo que vi me dejó helado estaba Tommy con los mismos ojos rojos que tenía en la pesadilla temo por lo que pueda pasarnos espero que nada malo nos suceda y eso fue lo último que Joaquín este nene a quien le contaba todas sus andanzas todas sus historias describía por última vez lo que veía veía ese supuesto amigo imaginario que lo miraba con unos ojos despiadados eso fue lo último que relata el diario esa fue la última vez que Joaquín escribió en sus hojas de este diario que había sido regalado por sus padres el día de su cumpleaños y qué pasó en esta historia te estarás preguntando vos del otro lado oyente de la noche paranormal tristemente se encontraron tres cuerpos uno de ellos fue identificado como Joaquín Flinker y los otros dos cadáveres eran sus padres el diario del nene fue la única prueba que los agentes encontraron ya que hasta el momento en la actualidad no se ha encontrado responsable del crimen los hechos fueron clasificados como de los más raros y el caso se cerró tan solo dos años después del hallazgo de los cuerpos el amigo invisible de Joaquín no era quien él creía que era no venía a jugar no venía con el bien no venía a disfrutar de esta vida sino todo lo contrario no soportó que Joaquín lo dejara a un lado lo dejara abandonado tal y como relata en su diario sin dudas y ante tantas pruebas estamos ante una historia paranormal paranormal espero que compartan conmigo y con Héctor su parecer acerca de este relato contado en primera persona en el diario íntimo de Joaquín flinca esta noche escuchas voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rossi en la pop 101 115 estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche acá en la pop 115 todos en vivo y todos en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral de 20 a 24 pop radio todos en vivo y en twitter que calor carajo en esta super noche de jueves 28 de octubre ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral de 20 a 24 pop radio todos en vivo y en twitter este programa lo pueden volver a escuchar en mi canal de youtube en Héctor Locutor suscríbete gratis a mi canal de youtube Héctor Locutor nos ayudan un montón mandando la foto de perfil del whatsapp paranormal del 11 27 84 1073 reenviala tus contactos todavía tenemos flyers folletos si sos taxista o remisero venite ahora a Uriarte Nicaragua si llegas antes de las 12 de la noche venite a la recepción de la radio decile al amigo de seguridad lo acabo de escuchar a Héctor en pop que dijo que hay unos volantes para mi la idea es que esos folletos vos se los repartas a los pasajeros para contarle a todo el mundo que volvió la noche paranormal a pop radio venite a Uriarte Nicaragua venite ya si estás por Palermo venite ahora Uriarte Nicaragua que te damos unos folletos si sos taxista si sos taxista o remisero pedilo en seguridad en la puerta de la radio suban el volumen historia central retro en el aire esta es la historia real de la presencia maligna relato paranormal de Doc Sud historia de fantasmas publicado por obscurabuenosaires.com.ar ubicado sobre la avenida corrientes al 1600 se encuentra uno de mis cafés notables favoritos de la ciudad estoy hablando del famoso Don Victoriano que hasta el año 2016 era conocido bajo el nombre del gato negro el mismo es un clásico y tradicional bar y resto de Buenos Aires emblema de la avenida donde se encuentra y declarado café notable y patrimonio cultural de la ciudad es además una de las principales casas de venta de especias y donde venden a mi criterio uno de los mejores café molidos y en granos que pude haber probado el lugar era preso de una ambientación pesada y afrodisíaca por un ambiente de finas especias y extraños sabores las mesas y el mostrador antiguo son parte de un hermoso mobiliario que te invitan a pasar horas ahí dentro degustando alguno de los tantos sabores de té que podrías imaginar frente a mi se encontraba una chica joven no llegaría a los 30 años sus facciones eran delicadas un aura curiosa desprendía de ella una mochila con una serie de parches cocidos a hilo demostraba un curioso interés por los anime y los videojuegos este último gusto fue acentuado cuando un pequeño game boy morado se asomó de uno de los bolsillos la chica decidió tomar un seudónimo para proteger su identidad ya que según lo adelantado su historia abarcaría no solamente su persona sino varios integrantes y vivencias extrañas de su familia a través de los años nunca sabré si dicho nombre de fantasía fue elegido por su game boy color por algún personaje de su infancia o por el curioso y divertido color que tenía su larga y lisa cabellera fue hace muchos años empezó a contarme Lila de forma segura como si hubiera estado pensando todo el día en sus traumáticas y pasadas vivencias cuando vivíamos con mi madre y su ex marido en un pequeño departamento de Dock Sud el relato de Lila toda historia de terror que transcurre en una casa o departamento inicia mayoritariamente con una mudanza una familia que comienza un nuevo periodo en su vida en búsqueda de la felicidad lamentablemente siempre hay un hecho que empieza a llenar de sombras al relato algo maligno que desde la oscuridad observa agazapadamente buscando una víctima con algún fin extraño y blasfemo la familia de Lila estaba compuesta por Mónica su madre Patricio su padrastro y tres hermanastros cuyos nombres no es necesario mencionar Patricio había logrado alquilar un departamento dentro del barrio de Dock Sud el mismo se encontraba en el primer piso de una casa que había sido modificada para tal fin el lugar era pequeño pero acogedor y le llevó varios días a la familia a sentarse allí el espacio le brindaba al matrimonio su propia habitación la entonces pequeña Lila también disponía de su propio cuarto que era lo suficientemente grande como para compartirlo cuando alguno de sus hermanastros dos de un matrimonio de Patricio y un tercero de otro venía a pasar unos días a la casa a visitar a su padre la casa se adecuaba a sus necesidades y les brindaba armonía y tranquilidad ahí pasaron los días y meses hasta que dos años se completaron en su totalidad luego todo empeoró era una noche fría de otoño Lila se despertó con ganas de ir al baño por la madrugada le había costado dormir porque había escuchado a su mamá y su pareja discutir por la noche lo hacían en voz baja pero ella tenía muy buen oído cuando se destapó metió sus pies en unas pantuflas mullidas y se cubrió con un abrigo que tenía colgado a unos metros ella notaba que había algo distinto esa noche algo que la ponía nerviosa que no la dejaba sentirse segura en su habitación ella no se sentía sola sino acompañada por algo que no podía ver ni tocar pero que la miraba desde algún rincón y desprendía en su habitación un frío seco y muy extraño dándole al aire una pesadez especial dándole un ambiente opresivo sin prestar mucha atención la niña salió de su dormitorio y se dirigió a la puerta del baño pero no llegó a ingresar porque al girar la cabeza con dirección al pasillo quedaba al pequeño comedor distinguió a su madre sentada en la oscuridad sin pensarlo dos veces Lila se sentó al lado de su madre ella fumaba y tenía la mirada perdida la sentía ida como si no estuviera con ella en las sombras de la pequeña habitación sino en algún otro lugar donde su cuerpo físico no podía dirigirse asustada la pequeña le presionó fuertemente el brazo y se lo tironeó varias veces luego de varios interminables instantes la mujer salió de sus hipnóticos pensamientos y dirigió la vista a su pequeña hija explicándole que se estaba quedando dormida y que no le pasaba nada extraño Lila en cambio sabía que eso no era cierto una vez ya ido al baño y tomado un poco de agua su madre la acompañó a su cuarto y la arropó en la cama le dio un beso en la frente y llegando a la puerta le dijo algo extraño y para nuestra pequeña bastante misterioso al parecer la madre de Lila también sentía ese frío horrible pero sin prestarle mucha atención abandonó el cuarto dejando a la pequeña solamente acompañada de su pequeña luz de dormir fueron varias las noches en las que Lila se despertaba a la madrugada de a poco sentía que esa presencia empezaba a tomar más fuerza más volumen físico al mismo tiempo de que notaba como su madre empezaba a cambiar el carácter y ciertos roces y peleas empezaron a brotar entre ella y Patricio su padrastro los sucesos fueron en aumento hasta que una terrible noche Lila despertó de golpe sintiendo entre el sueño y la vigilia como unas manos frías y antinaturales la tomaban con fuerza de sus piernas y luego de apretarla hasta hacerla lastimar la jalaron en forma inhumana arrojándola del otro lado del cuarto el grito de la pequeña fue tan poderoso que su madre y Patricio llegaron a la habitación en menos de 20 segundos esa noche Lila le contó a su madre lo sucedido y apenas se hizo de día ambas fueron juntas a una famosa bruja y curandera del barrio pese a que los años pasaron y Lila era pequeña aún hoy recuerda aquel lugar un lugar frío y oscuro lleno de estatuas de diferentes cultos y religiones antiguas y desconocidas el aire olía a incienso y cierta desconfianza y alerta inundaba sus sentidos luego de que esta señora la viera y escuchara la historia recomendó sacar a la niña de la sala para que pudieran hablar entre adultos ya del otro lado de la puerta Lila podía escuchar extraños cantos y sonidos de instrumentos se sentía mal por haber dejado a su madre con esa extraña mujer vestida de curiosos colores y plumas luego de unos eternos minutos sintiéndose sola acompañada solo por una estatua de un esqueleto macabro que más adelante conocería como San la muerte su madre salió de aquel oscuro consultorio y se dirigieron a casa antes de llegar su madre le dijo muy plácidamente que ya nada le iba a pasar y que todo quedaría en el pasado pero no fue así luego de varias noches de la visita a esa extraña señora todo empeoraba en la casa el matrimonio estaba sumido en peleas cada vez más fuertes y Lila no dejaba de sentir el frío creciente en habitaciones de su hogar se sentía cada vez más observada y el dolor de cabeza no le daba tregua su madre cada vez más distante parecía enfermarse la escuchaba eructar de forma extraña diariamente mientras que veía poco a poco como su piel se tornaba cada vez más pálida totalmente asustada con la salud de su madre Lila empezó a salir cada vez menos de la casa y a estar pendiente de la mujer que al mismo tiempo buscaba cada vez más soledad cada noche esa extraña entidad hacía ruidos enfriaba el ambiente de una forma gélidamente horrible y molestaba en sueños a las dos mujeres de la casa dejando a Patricio de tal lado de curiosa forma que éste no percibía su presencia en lo absoluto y culpaba en cada una de las peleas a su mujer diciéndole que usaba el tema para asustar a su pequeña Lila empezó a tener sueños macabros donde figuras amorfas danzaban en su habitación y la lastimaban apretándole el cuerpo y tirando de su pelo a la mañana siguiente ella descubría extrañas magulladuras y lastimaduras en su piel mayoritariamente en sus rodillas y siempre la ropa de cama aparecía tirada en un lejano costado de su habitación fue un día terrible luego de una discusión familiar que parecía no tener fin cuando la pequeña vio a su madre meterse al baño de una forma horrible sin dudarlo dos veces Lila abrió la puerta del sanitario y descubrió a su madre vomitando una extraña sustancia negra que se asemejaba al petróleo dentro del inodoro el olor era nauseabundo el frío era insoportable y algo en el ambiente las amenazaba constantemente les sacaba la poca tranquilidad y comodidad que podían tener esa misma tarde Mónica decidió abandonar la casa junto a su hija para nunca más volver dejando todas sus cosas en aquel lugar a los pocos días Mónica y Patricio se separaron nunca la pequeña Lila supo nada de él nunca volvieron a ese lugar tenebroso dejando ahí a ese espectro infernal luego de unos años prosiguió Lila ya siendo una mujer mi madre conoció a otro hombre se casaron y él me dio su apellido nunca volví a vivir cosas tan horribles como lo que pasé en aquel departamento de Dock Sud pero al mismo tiempo no hay una noche en la cual no recuerde la pesadilla los olores de las especias del gato negro prefiero el antiguo nombre de este bar impregnaban nuestras narices de una forma increíble los clientes ya se habían renovado varias veces desde que empezamos la charla y la misma parecía no tener fin temas como fantasmas hogareños exorcismos caseros y ciertas creencias religiosas avivaban el fuego de la conversación aquella tarde Lila me contó algo curioso me confesó que cuando nació lo hizo con el saco amniótico intacto esto significa que en el momento de su nacimiento ella se encontraba fuera de su madre en misma protección que tenía dentro de ella no es algo muy común y tiene una visión religiosa de protección comúnmente los niños nacidos de esta extraña manera poseen la protección del manto de la virgen así que probablemente esta curiosa protección junto a su fe lograron que esa cosa blasfema no le pudiera hacer el daño deseado también me contó algo que su madre le confió años más tarde cuando Lila tenía la mayoría de edad aquella tarde de años atrás donde la extraña hechicera se quedó a solas con Mónica le habló sobre una maldición causada por una ex mujer de Patricio al ser este no creyente de lo paranormal y de este tipo de cosas aquella fuerza oscura y con terribles propósitos rebotó en su madre trayéndoles oscuros presagios siempre y cuando su matrimonio fuera sólido cuando ya Lila abandonó el lugar para encontrarse con su pareja me quedé unos instantes a acomodar mis cosas guardé el celular luego de corroborar que todo el relato estuviera allí grabado pagué la cuenta de lo consumido y aproveché mi estancia en aquel mítico y notable lugar para comprar un poco de café molido la noche estaba ganándole al día en la ciudad de Buenos Aires los restaurantes y grandes pizzerías de renombre las librerías y todos los locales iluminaban la mítica calle corrientes calle de Buenos Aires donde algunas de sus baldosas dejaron inmortalizadas a muchas estrellas de nuestra cultura popular mientras caminaba por esas calles un llamado a mi teléfono cambió mi vida para siempre mi esposa había tenido un paro cardíaco me lo estaban informando desde la ambulancia lo supe el espíritu blasfemo la presencia maligna también pasaba por la palabra y ahora se había cobrado otra víctima mi esposa lo único que deseo después de animarme en contar este relato es que de una vez por todas la presencia maligna se vaya de mi vida y recaiga en la de alguno de ustedes les pido perdón pero no encontré otra forma de hacerlo esta historia es real esta noche no duerme nadie Héctor Rossi en la pop 101.5 hola Héctor buenas noches genio capo bueno lo que yo te voy a contar esto me pasó en el año 94 yo hoy tengo 43 años yo tenía una amiga Paola éramos amigos 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 bueno yo trabajaba en una empresa de plástico entraba a las 6 de la mañana y yo toda la mañana me iba caminando 10 cuadras para no tomar dos colectivos tomaba uno y bueno y ese día yo salgo un sábado o sea la mañana viernes para sábado 5 de la mañana caminaba esas 10 cuadras bueno yo cuando bajo del edificio miro a mi izquierda y la veo a mi amiga a Paola sentada y le digo ¿qué haces despierta a esta hora vos? le digo y ella no me hablaba ella me miraba y se reía y yo o sea yo iba en el aire le digo dale boludo andate a dormir andate a dormir le digo más tarde nos vemos chao le digo y me voy y ella me saluda con la mano y se reía nada más y me fui bueno la cuestión que llegó el laburo todo cuando vuelvo a casa ya sábado o sea a las 6 de la tarde me pongo a escuchar música como pendejo me pongo a escuchar música fuerte y viene mi vieja y me dice ¿qué haces? bajá la música me dice apagá eso ¿estás loco vos? le digo ¿qué te pasa? hoy es sábado le digo sí pero falleció Paola me dice ¿cómo vas a poner? y yo no lo podía creer cuando me dijo eso le digo mamá me estás jodiendo le digo me dice no falleció Paola en la noche le digo mamá pero yo la vi hoy a la mañana ¿a qué hora pasó? ¿qué le pasó? me dice a las 10 de la noche la llevaron los padres no sé le había agarrado una hemorragia y a las 12 de la noche falleció y yo le digo mamá yo la vi hoy a las 5 cuando me fui le digo no, no puede ser no puede ser y bueno eso fue lo que me pasó yo la vi ella me saludó en ningún momento me habló yo después años después le comenté al padre una vez solo hasta ahora yo me acuerdo y se me pone la piel de gallina también se lo comenté a los hermanos pero nada eso yo no no sé si se habrá despedido como dicen mucho después me dijeron que no que era el diablo pero bueno nada esa era para contar eso hashtag de 2024 pop radio la cantidad la cantidad de historias que escuchamos parecidas de un ser querido que muere nosotros no sabemos que murió lo vemos notamos algo raro este amigo lo relataba y nos dábamos cuenta que algo extraño iba a pasar en el desenlace bueno efectivamente la chica estaba muerta pero él la vio después de muerta fenómeno de bilocación como hablamos con Antonio incluso después de muerto el espíritu que se queda el espíritu que se va a despedir alguna vez sentiste eso vos que se fue a despedir un familiar un amigo contanos tus historias 11 27 84 1073 el whatsapp paranormal sigue abierto y está abierto las 24 horas acordate las 24 horas está abierto el whatsapp paranormal 11 27 84 1073 también podes invitar a tus amigos a que cuenten sus experiencias paranormales pasarles el contacto del whatsapp y decirles que ahí manden sus historias paranormales sobrenaturales o místicas quien habla en vivo hola buenas noches hola buenas noches mi nombre es Ramón hola Ramón bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia bueno mi historia se remonta más o menos allá por el 2005 yo estaba con una chica en mi casa no estábamos en la cocina cagando en risa comiendo y en una vez empezamos a hacer un zapping en la tele viste y entonces pasamos por el canal por un canal de comida y la persona que está cocinando el cocinero en un momento mira la cámara y se ríe así fuerte jajajaja se le ponen los ojos rojos y se apaga la tele salimos cagando o sea no sé qué fue eso qué tipo de manifestación habrá sido y lo viste por la televisión por la televisión pusieron los ojos rojos chabón vos estabas con alguien más o sea no pudo haber sido algo que vos imaginaste claro exacto los dos vimos lo mismo la primera vez que escucho che que se ve algo a través de la tele o sea vos lo que dudas es si eso que estabas viendo era un programa real o si se manifestó una entidad a través del aparato del televisor exactamente yo lo que vi es que se manifestó en la televisión claro se le pusieron los ojos rojos brillantes Héctor bueno te lo creo Ramón te agradezco loco que estés con nosotros no muchísimas gracias después te voy a llamar de la sala de ensayo que tenemos sí que pasaron un par de cosas loco también bueno dale gracias un abrazo grande muchísimas gracias Héctor aguante chau 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 bueno como en Poltergeist que la tele a ver el aparato televisivo servía de nexo para que los espíritus o las manifestaciones aparezcan en este plano son los últimos minutos hasta las 12 de la noche estamos en vivo en esta calurosa noche de jueves que buena combinación calor y paranormal ¿no? mañana estamos en vivo mañana viernes también hay noche paranormal acordate y este domingo 31 de octubre especial de Halloween a las 9 en punto de la noche voy a estar maquillado ya conseguí maquillador maquilladora vamos a estar maquillados el maestro Antonio Laceras va a estar en vivo aquí en el estudio de Uriarte y Nicaragua y desde México Carmen Peña desde el desfile de Día de Muertos todo esto este domingo 31 de octubre en vivo te espero en Uriarte y Nicaragua en Pop en La Puerta voy a salir a la puerta de la radio también a recoger tu historia paranormal en vivo ¿quién habla por teléfono? hola buenas noches hola ¿qué tal? buenas noches ¿cómo te llamás? Alejandro hola Ale te escuchamos escuchamos tu historia che si mirá esto pasó en Santiago del Estero en en la ruta 5 yendo para el lado de Amamá yo trabajaba yo sé que si ¿estás ahí Alejandro? bueno si me está sonando el teléfono ah bueno bueno te perdimos me decías si si bueno y esto pasó se me hizo tarde y volví en la noche por la ruta 5 y en ese lugar es un lugar le llaman La Salada es a donde practican brujerías y todas esas cosas en Santiago del Estero yo venía no creía me lo decían siempre y venía se me cruzó un animal freno y miro y se me puso la cara de no sé cómo explicarte era entre animal y humano pero fue un flash se me puso y salió después seguí caminando y vi el mismo animal poner a los 500 metros de la mano derecha o sea y no había banquina en esa ruta y venía caminando por la ruta me mira y sigo de la ruta bueno me vuelvo cuando me vuelvo a dejar el camión en el obrador donde lo dejábamos le comento al sereno me dice no y eso no es nada si vos te volvés después de las 10 de la noche eso pasa siempre a veces dicen que se le sube una mujer arriba desde ahí nunca más Dios mío che ¿dónde es eso? repetime la ruta esa es la ruta 5 que va o sea de la 34 para mamá para el lado de eso es en el interior de Santiago como siendo para el lado bueno a mamá se llama el pueblo nosotros estábamos tirando material ahí Dios mío gracias loco por compartir tu historia dale dale hasta luego muy buena la radio se escuchó toda la noche contale a todo el mundo los vuelvos locos los vuelvos locos gracias loco un abrazo estamos todos enganchados gracias chau chau ustedes también nos pueden ayudar no viene mal primero si te llaman de Ivope que están haciendo la encuesta o te llaman por teléfono o te la mandan por mail la encuesta de rating tenés que responder que escuchás de noche pop radio que de lunes a viernes de 20 a 24 escuchás pop 115 bien acuérdate de lunes a viernes de 20 a 24 escuchás pop radio eso tenés que contestar y obviamente nos ayudas también si vas al perfil de whatsapp paranormal si te metes ahora en el perfil de whatsapp paranormal 11 27 84 1073 métete ahora 11 27 84 1073 en la foto de perfil del whatsapp te va a aparecer una vez que nos agendas amplía la foto hace una captura de pantalla en la foto de perfil de nuestro whatsapp y esa captura de pantalla la envías a tus grupos de whatsapp y a tus contactos de whatsapp pidiéndoles que ellos hagan lo mismo que tus contactos reenvíen la foto a sus contactos acordate la foto de perfil del 11 27 84 1073 foto que también podés poner de estado en tu whatsapp estamos en vivo quien habla buenas noches hola como estas Héctor bien buenas noches soy Diego de Catamarca hola Diego de Catamarca baja la radio y escúchame por el teléfono por favor no te estoy escuchando por el teléfono solamente ah bueno 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 te escuchamos oímos tu relato bueno este tiene una historia un poquito larga yo no soy originario acá de Catamarca realmente soy nacido en Mendoza y bueno de chico teníamos una casa en la que nos pasó muchísimas cosas por ejemplo a la noche corrían por encima del techo no había nadie mi hermano se despertaba a las 3 de la mañana a las 3, 4 de la mañana como tipo sonámbulo mirando para abajo de la cama no sé o sea él no recordaba lo que le pasaba en realidad y en esa casa tuvimos muchísimas cosas que nos pasaron por ejemplo que yo tuve terribles sueños de pesadillas que me despertaba sentía que me levantaba de la cama cuando cuando me quería parar por ejemplo pestañeaba y ya quedaba otra vez acostado o sea me entendía a qué me refiero había todas cosas raras te pasaban ahí sí en esa casa viste fue en la localidad de San Rafael viste al sur de Mendoza pero siempre pasaban cosas muy extrañas lo que más me llamaba la atención era mi hermano que a las 3 de la mañana 3, 4 de la mañana siempre se despertaba gritando saltando arriba de la cama se le ponían los ojos totalmente rojos pero de una forma viste como cuando uno tiene problemas de óptica viste que tiene las venitas se le ponen rojas y bueno y al otro día él nunca se acordaba qué es lo que le había pasado cosas así y bueno había parte habían en esa casa le habían puesto esto es una consulta quizá para el doctor viste las heras porque en esa en esa puerta de casa habían puesto una toallita pegada viste toallita femenina la habían pegado en la puerta de la casa toda con bueno con sangre vos sentís que eso fue una especie de trabajo de brujería creería que sí va por más por ese lado viste bueno después mi hermano tuvo un accidente grande está vivo pero sí quedó inválido totalmente y bueno esa es mi historia y bueno eso me pasó de chico y bueno mientras de grande también siguen pasando algunas cosas medio extrañas acá en catamarca pero bueno eso será para otra ocasión dale loco te mando un abrazo un abrazo amigo te estoy haciendo publicidad para todos lados muchas gracias con la gente para que te escuchen nos ayudas un montón con eso porque es todo a pulmón esto te mando un abrazo gracias querido un abrazo chau chau estamos en vivo últimos minutitos antes de llegar a la medianoche mañana viernes también hay paranormal mañana también hay noche paranormal hola Héctor que tal soy Cristian de Berazategui y te quería contar mi experiencia que me sucedió hoy al mediodía mi hija de 7 años estaba jugando afuera en el patio y como nosotros nos estábamos preparando para salir mi esposa la llama para que se venga a peinar viene mi hija y mientras la estaba peinando le dice mami ¿sabes una cosa? ¿qué? le dice ella vos estás embarazada ah sí le dice mi señora y vos ¿cómo sabés? ¿quién te lo dijo? dice Jesús de los cielos vino y recién me dijo que vos estabas embarazada ella estaba jugando solita afuera en el patio y efectivamente sí mi señora está embarazada pero mi nena no lo sabía porque nosotros todavía no no le queríamos decir nada y y mi nena no es una una nena que anda siempre ahí chusma parando la oreja en todas las conversaciones que tienen los demás ella anda siempre en su mundo así que no había forma de que de que ella supiera esto y lo lo que nos llamó la atención es eso que ella vino y dijo que Jesús se le presentó y y que le dijo que que está todo bien que su mamá estaba embarazada así que nos dejó la verdad impactado porque no 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 lo esperábamos así de de eso Whatsapp 11 2784 1073 Hola Héctor buenas noches te escribo porque me gusta contar historias como vos esta es una de miles que pasó en mi casa que ahí fue donde me di cuenta que solo algunas personas pueden sentir ese tipo de cosas que yo nunca había sentido la que era mi novio en ese momento era sensible a este tipo de eventos ella me había contado que tiempo atrás había intentado comunicarse con su papá fallecido y también en otra oportunidad me había contado que intentaba captar cosas en su casa mi mamá también era sensible a estas cosas de joven había estudiado magia negra yo tengo 30 años cuando conocí a mi novia se había metido en el evangelio tengo tantas historias pero bueno me quiero centrar en esta estaba en el living en casa mirando una película solo en la casa que era de mi novia todos tenían alguna teoría de que pasaban cosas pero nadie lo veía todos dormían ella en un momento muy asustada sintió un fuerte escalofrío y todos lo vimos en su piel yo me di cuenta que algo pasaba digamos que me hice el romántico la abracé y no pasaron ni 10 segundos cuando mi mamá grita desde su habitación de una forma tan fuerte que me hizo saltar y salir corriendo le grité desesperado y ella dormía pero ella sentía que la observaban unos ojos unos ojos que estaban en el pie de la cama había dos perros enormes mirándola fijamente con ojos muy rojos después yo la tranquilicé y le dije dormí tranquila volví después al cuarto y todo el mundo estaba asustado yo me senté y me di cuenta que había vivido una experiencia paranormal gracias Héctor soy Matías de Casanova muy buena la radio hola Héctor como estas soy Cristian de Varela te escucho siempre a todo el mundo la verdad que volvieron a la pod y mi historia la elaboraba en un country campo de roca y estaba con el celular boludeando filmando un puntito que era un avión para decirle a mi mujer que era un ovni boludeando cuando llego le doy al teléfono lo ve y me dice ah estabas con alguien y yo le digo con que voy a atarte y estaba en el puesto allá que tiene un palo y el puesto arriba y si en el minuto 57 me pasa una persona una persona por adelante me quería morir no quise ir más pero bueno había que laburar igual historias reales contadas en primera persona la noche paranormal super noche paranormal quien habla hola buenas noches hola si como te llamas benjamín benjamín y cuantos años tenes benjamín vayan a agarrar la cartuchera que mañana van a repetir quien tiene la bomba usted yo no ves que estoy armada querido estos pibes hay que volarlos salimos del clima paranormal contanos tu experiencia paranormal agarrar en la cartuchera 11 27 84 10 73 el whatsapp de la noche paranormal como me hace reír usted como me hace reír hola Héctor hola buenas noches acá Ariel laburando haciéndote la guante hasta el final hasta las 12 llegamos hasta las 12 vamos de la noche paranormal de lunes a lunes tiene que salir tiene que volver a pasar la repetición porque me aburro cuando estoy laburando no quiero escuchar otras radios bueno bueno tiene que volver a pasar la repetición lector ponerte las pilas bueno dale que robás lindo un abrazo gracias chico llegamos hasta las 12 de la noche quien llegó a las 12 de la noche mañana viernes también hay noche paranormal guachín hola Héctor soy Claudio de hola Claudio escucho todas las noches llegué a las 12 excelente loco como todos los días vamos de lunes a viernes quien llegó a las 12 de la noche 11 27 84 1073 hola que tal muy buenas noches quien habla Darío de Lomas hola Darío de Lomas excelente de Villa Argentina bueno como todas las noches haciéndome compañía en el laburo toda esta semana de noche así que muchas gracias por la compañía gracias loquito muy bueno el programa pueden seguir usando el hashtag numeral de 20 24 pop radio pueden seguir usando numeral de 20 24 pop radio este programa y todos los programas y las historias centrales las cargamos en mi canal de youtube Héctor Locutor seguime en youtube ya mismo metete en youtube Héctor Locutor buscame en youtube Héctor Locutor si querés maratonear la noche paranormal están cargados todos los programas pasados también me buscás en youtube Héctor Locutor Héctor Locutor en youtube suscribite gratis a mi canal de youtube para escuchar el programa cuando quieras siempre acordate cuando te llame y bope decíle que lo escuchaste de 20 a 24 en pop radio pero quieren suscribirse ahora y escuchar todas las historias centrales también en mi canal de youtube Héctor Locutor hola gente hola chimis paranormal he llegado a las 12 que es lo de acá de la zona de Campana para la zona de Santa para el camionero muy bien loquito quiero ver videos también 11 27 84 1073 quiero ver tu video a ver como llegaste a las 12 de la noche llegamos a las 12 dale boludo dale boludo saludos a moreno dale boludo están todos enterados todos enterados que volvimos de 20 a 24 pop radio saludos a la gente de moreno saludos a moreno hola Héctor hola chiquis mi historia paranormal es que un día conocí una chica la semana pasada y me dijo venia a mi casa que esta sola y bueno fui a casa y no había nadie bueno y clavé dale boludo dale boludo dale boludo bueno bueno no le gusta Héctor noche paranormal de lunes a lunes papá bueno bueno que más querés guacho Héctor buenas noches a todos la verdad la radio un caño hay días que no tengo ganas de salir a laburar porque estoy cansado viste esto es agotador el ritmo de 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 bueno de laburar con las aplicaciones y hay días que estás cansado pero sé que me subo al auto y de 8 a 12 los tengo a ustedes y la verdad es una compañía barra muy bueno el programa los sigo de siempre gracias loquito buenas noches Héctor hola un mes después de que volvieron la escucho todos los días desde que la encontré y es un vicio termino de jugar la pelota me voy rápido a mi casa a escuchar la radio desde la primera semana dije como no están los viernes ahora van a estar los viernes así que paranormos gracias buena noche sí señor desde mañana estamos también los viernes de lunes a viernes de 20 a 24 la noche pop es paranormal de lunes a viernes de 20 a 24 mañana previa a las 8 de la noche y a las 9 de la noche paranormal pero el domingo volvemos en vivo a las 9 de la noche para un especial de Halloween y a partir de este lunes primero de noviembre ya no hay más previa paranormal vamos directamente en vivo a las 8 de la noche de 20 a 24 pop radio de 20 a 24 noche paranormal en vivo 4 horitas voy a tener que laburar un rato más bueno eh pero con mucho gusto gracias a todos por estar con nosotros gracias pueden seguir usando numeral de 20 a 24 pop radio numeral de 20 a 24 pop radio si me quieren seguir en instagram arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok y los que quieren mandar un video es ahora apenas terminamos el programa mandame un video mientras esté el himno diciendo Héctor así vivimos el ritual de la noche paranormal los quiero ver en vivo a todos los laburantes nocturnos a los que están en su casa tomando una birrita preparándose para verme en canal 26 los que se quedan en pop radio con Claudio María Domínguez quiero ver videos 11 27 84 10 pas de la noche paranormal con Claudio María Domínguez lo que se quedan en pop radio con Claudio María Domínguez es un programa de televisión que se quedan en pop radio con Claudio María Domínguez Gracias.